bienvenidos espero que estén muy bien nosotros estamos pues bastante bien pero temiendo un gran cambio radical en todo esto que es el imperio como buenos fans del imperio estamos así de brothers estamos bien estamos seguros no vamos a estar valiendo muy pronto no lo sabremos pero tú si bueno pues les vamos a dar la mejor predicción que podamos ver pero antes de cualquier cosa pues bienvenidos a su episodio largo de warhammer para aprietos y antes de cualquier cosa fácil como estás muy bien y ya listo para un nuevo una nueva semana en esta ocasión como les hemos prometido bueno se nos prometió dicho un episodio de la regia de oros pero nos valió verga final y es nuestro programa lo que decimos entonces vamos a hacerlo de arcas del augurio episodio 2 angerón libro 2 angerón ya obviamente acaba de salir bastor con el abastor ya está como circulando libremente por todos lados de hecho creo que la voz de oros ya le hizo este vídeo también en los demás programas como arbitrarían y entre otros entonces pues para que nosotros hacemos tanto pues vamos a tomar la parte de angrón que es donde dejamos la última parte de arcas del augurio que creo que a muchos les gustó ese vídeo sino los vídeos creo que con más pues empuje en las primeras horas o sea vaya que le fue bien es que no le ganó el de las salamandras el de las salamandras hijo de la fregada pero pues teniendo este en cuenta vamos a poner esta parte de qué es lo que sucede ahora con angrón que lo dejamos en esa parte de click hangar de lo que hace en el planeta de malak bail y el sistema en realidad de malak que es este sistema donde va a decidir una mayor parte de este libro de esta última parte o de esta segunda parte más bien de arcas del augurio pero bueno así es así es de mí nos acompaña fácil ras no perdón 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 bueno al menos no hice como la otra vez no el racio pero sí hoy hoy venimos un poco un poco de sangrientos un poco gritones un poco enojones un poco furiosos como con nuestro queridísimo amiguito de las rastas chistosas como como angrón no confundir con el otro amiguito de las razas chistosas perturado si pues sangre para el dios de la sangre y pues le dieron un buff un super buff lo bufieron tan cabrón que que pues destrozó un planeta así por sus huevos entonces sí bienvenidos a que que tan exagerado puede ser el poder en una sola persona si creo que ese es el creo que ese es el título más adecuado por él el programa de hoy está tan exagerada puede ser este güey es otro pedo definitivamente definitivamente pero bueno entonces antes de llegar al tema principal antes de llegar a lo que sería angrón propiamente pues estamos literalmente esperando las noticias de warhammer que se van a poner al parecer muy picosas y muy grandes en cualquier momento o sea literalmente ya nada más estamos esperando que salgan las noticias y pues al parecer van a ser unos noticiones en lo que tenemos bastante confirmado es de que va a haber una nueva página y esa nueva página pues va a salir en marzo 23 y pues al parecer todo tiene que ver con algún tipo de hulk que necesita espacio no o sea todo mundo así de give some hulk some space y es como que me pregunto de qué estarán hablando así que me imagino que se va a poner bastante bueno pero pues todavía seguimos pendientes definitivamente y no sabemos qué es lo oficial y qué no lo oficial pero pues bueno tú qué opinas fácil perdón de qué estamos hablando que se me fue el pedo se me dio trabajo de la nueva página que van a sacar y lo que va a pasar de adección de cosas por el estilo en cuanto a la página pues la verdad no tengo una opinión digo yo no leo ningún problema warhammer community ha sido una buena página esta página que bueno lo primero que lo sacó fue mal robar rack no existe en teoría pues no no sé en realidad para qué lo que quieran poner en eso si ya teniendo pues warhammer community prácticamente tienes todo la buena y aparece la página de compra pero es diferente y en cuanto a la de éptico pues prácticamente nosotros estamos grabando este episodio del 21 de marzo día de la primavera este a las prácticamente 8 de la noche y estos 24 y 24 horas después va a ser el adéptico a las 8 tiempo méxico centro y qué podemos esperar y pues dicen la gran próxima revelación de warhammer eso puede significar muchas cosas tenemos en cuenta de que va a ser de 40k de horrors heresy de kill team dash of sigma y de underworlds en esta ocasión no va a haber nada que tiene que ver creo que con warhammer plus ni con black library o sea que no esperen creo que libros ni animaciones o nuevos anuncios de esas cosas o quién sabe a lo mejor sí porque ya lo meten en esta parte de warhammer 40 mil qué espero qué espero de mañana hijo no sé tendría que ver algunos rumoran por ahí la un teaser de la décima edición algunos rumoran por ahí este otras cosas más esquizos pero bueno lo que sí yo creo que vamos a ver es finalmente la revelación de esta aparente es obvio más que nada que lo vamos a ver está este teaser que sacaron hace unos días de este tiránido con con un con en el ojo donde se ve el reflejo de un exterminador y a su vez de hecho acaban de sacar otro teaser creo que fue ayer y allá en donde está donde hacen lo mismo pero al revés no ahora en el extremo se ve el reflejo en el ojo de se ve el tiránido en el reflejo del lente del exterminador no bueno o sea al final de cuentas siempre pusieron como un título que es la sombra se aclara o algo así que aparece esta tormenta o esta gran tormenta psíquica está que evitaba que las las evitando que las conexiones tropáticas se dieran pues finalmente está descendiendo pero que está pasando algo en las franjas del imperio no y eso nos conecta con otra de las noticias no que cuál es que es la de nuestro esquizo favorito de warhammer de balrak así claro que sí pues balrak tiene una teoría de que se supone que en uno de los mapas que se supone que estaban diciendo en adeptico no hay todo mundo decir de wow qué va a pasar no me pregunto esto está muy curioso no y pues él está diciendo no yo sé exactamente qué es no y se supone que él está diciendo que es una invasión tiránida se supone que él está viendo un símbolo tiránido pero ay yo no sé yo no lo veo aquí mismo lo estoy viendo y quiero apoyarlo en su imagen entiendo la parte morada que a lo mejor te puede indicar a tiránidos aunque en realidad el morado pues también representa la cicatriz es el gran desmadre no sé sin todo porque dice esa parte no tanto sincha en realidad la disformidad no el war algunos asocian ese morado con el color de la de la de las flotas enjambre no porque es el color como de la facción de los tiránidos lo que él marca que son como estos dos puntos amarillos bueno que les pone el margen de color amarillo son aparentemente lo que él diría como como los dientes de la tendrils de las tendrils de la disformidad este finalmente la verdad yo no le veo tanto esa forma te digo o sea yo simplemente veo unas manchas ahí que no se me asemejan en realidad a lo que es una flota enjambre lo que él dice es que a través de eso significa que una flota enjambre nueva o a lo mejor un tendril de levayatán o de algo va a llegar ahora por este otra parte galáctica que sería prácticamente el oeste galáctico directamente hacia tierra no porque pone incluso en esas tres esas tres estrellas que quedan remarcadas aparentemente planetas del sector újulis que está cercano propiamente a tierra no que es macaria bueno los planetas de macaria última macaria entre otros pero también no sé siento que está medio raro porque el mapa o sea las estrellas y manejan no se ven como del todo como las que como las que este como las que le están marcando ahí pero pues bueno esto es lo que salió en uno de sus últimos vídeos del chapter más del balrak que digo no es un mal youtuber para nada yo creo que balra que son los mejores creadores de contenido que jamás ha existido en warhammer pero pues ya sabemos cómo es su meme bueno y hasta él se lo toma en serio a veces no de que se pone su su pinche gorrito de aluminio y en sus vídeos sí vamos a teorizar mamadas y ya ves latina a veces no este pero bueno ese es el desmadre yo en realidad yo sinceramente no le veo muchos pies eso que dice entendía lo del morado pero hasta ahí o sea lo demás no sé lo demás quizás simplemente está viendo patrones donde no los hay hay un sesgo los gringos son los anglos y gringos son muy buenos en eso y no 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 pues quién sabe o sea la verdad es que yo yo digo que es un sesgo del propio balra que así de voy a estar viendo algo que que quiere ver pero en realidad no está ahí pero bueno esperemos adeptico yo creo que en adeptico se van a quitar todas las dudas en cuanto a esto de lo que tiene que ver con los tiránidos bueno obviamente lo asocia también a estos teasers que han salido de los tiránidos y la mamada pero pero nada más no no sé tú ras qué opinión tengas acerca de lo de adeptico no en general esto de de balra que es un puño imperial como tú y a la mejor autista barra puño imperial puedes entender más quizás su psique mira yo solamente digo tómenlo con pinzas mono reconoce mono wey tómenlo con pinzas puede que tenga una parte de una parte de verdad y una parte de mentira son mucho de la sugestión otras cosas son este hoy hay otras cosas que si han salido de él que si son muy ciertas pero les digo hasta no ver cuando cuando al principio estaba figurando que iba a regresar cuando adivinó que iba a salir un teaser de space marine en la esta madre pero bueno este igual hace varios años o sea hace mucho tiempo el vato andaba diciendo no si van a sacar un primarca van a sacar un primarca quien sabe que el vato decía que era torne obviamente y resulta que era guilliman este y así ha sido siempre o sea mucho también tiene el sesguito de balra de ah huevos son puños imperiales pero pues los puños imperiales somos el saco de boxeo del imperio la verdad entonces Para la persona que dijo Ya va a salir la décima edición Probablemente Lo más obvio Ya están diciendo Es buena época para comprar códexes También depende Es un juego Al final del día es un libro Si no te gustan las nuevas ediciones Puedes jugar las viejas ediciones No es de que no está actualizado No estoy en la update Mis monitos no se mueven Vas a poder seguir jugando Por favor actualice la versión No mames en lo de Dark World Todo lo que es Hunter Vampire the Maestro y todo eso Hay güeyes que siguen jugando versiones de hace 15 años Y les funciona perfectamente Te la pongo muy fácil Yo he conocido gente que juega Calabozos y Aragones Pero ediciones de segunda edición, tercera edición Que son de los 70's por ahí 80's, 70's Y Estamos en esa situación O sea, tú Tú cómpralo Si quieres agarrarlo Adelante Los códex Tienen un montón de información De Como Como Seguiños Algunas cosas interesantes Los códex Deberían ser eternos A huevo que sí Sí La neta O sea Tienen cosas muy curiosas Así que Si quieres Comprar códex Está chido Este Mi recomendación Sobre Balrak Como ya les dije Con pincitas Y puede que haya una verdad Dentro de la mentira Es un pedo De legión Alfa O sea Entiéndanlo así Es un puño imperial Con esquizofrenia De legionario Alfa Así que Eso me agrada Eso me agrada Pero bueno Ok Y también Pues del lado De Warhammer Fantasy Una noticia rápida Pero bastante Placentera Así Yo me quedé Como que En medio shock Yo dije así De No pues Va a ser un Nos acaba de sorprender Con el Con el trailer Que sacaron De ¿Cómo se llama? Immortal Empires Ajá Immortal Empires Y yo dije No mames Está bien chido Y dije Me sentí como El meme viejito Del wey Comiendo cereal No va a estar tan chido Porque acaban de sacar Uno bien chido ¿No? Y ahorita Y luego escupí mi cereal Porque Está bien chido ¿No mames? No Es viejísimo Sí wey Me dan ganas De No sé De sacar No sé Ya me dieron ganas De sacar Mis viejas raíces De De enano del caos Porque la neta No manches Está chingonsísimo O sea Bueno ahora sí que Verga Sí o sea Depende aquí Cada quien Ha mejorado mucho El equipo así De hacer trailers Que siempre han sido Bueno los trailers De Total War Pero Pero ahorita ya se están Mamando Se están mamando Con lo cinemático Que se ven Porque todo es in-game Bueno obviamente No en una partida No en una partida ¿No? Obviamente O sea sin-game Pero Pero obviamente Está como Ionizado Editado Y editado O sea eso no lo vas a jugar Como se ve en el trailer ¿No? O sea si va a ser parecido Pero no Tampoco vas a ver Así a los O sea Obviamente tiene esa parte Pero ya O sea ya con eso Completan finalmente Pues después de ¿Cuántos años ya van De Total War Warhammer? ¿Seis? ¿Siete? La verdad Total War Warhammer 1 Sí O sea finalmente El sueño se cumplió De ver todas las grandes Facciones De Fantasy reunidas En un solo juego Como tal Este 2016 Ya prácticamente Siete años A la verga Este 2016 salió El primer Total War Warhammer El 24 de mayo Ya son siete años Prácticamente Y finalmente Tenemos ya Todas las facciones Todas las facciones Grandes Del juego de mesa Ya en el juego De Total War Y finalmente Es como un gran logro ¿No? Para todos Porque pues no mames Este Llevar a cabo El universo de fantasía De Warhammer Fantasy En un juego Como lo es Total War Pues es una chinga Y Pues se ven bien vergalos Yo no pensé Que iban a sacar tan rápido El trailer de los Enanos del caos Probablemente ya sabíamos Que los enanos del caos Iban a salir en algún tiempo Habían dado de hecho Un teaser En este video De Immortal Empires Al final Se ve como Se da este pequeño teaser Así de los enanos del caos Que es el enano del caos Riendose Este Pero decía Ah bueno pues Yo creo que en abril Lo revelan No Les valió verga Creo que de hecho Sale Ya en abril O sea sale En esta segunda semana De abril El DLC Eso sí creo que Lo más culero fue O la que la gente Se quejó Fue la subida de precio En el DLC Pero eh Este Pero pues ya Tres lords legendarios Casi todo su roster Ahí pronto O sea Güey Cuando Cuando no has visto Enanos del caos Desde Cuarta edición Creo que de fantasy O sea Miniaturas oficiales Porque luego se sacó La legión Ahí no me acuerdo Como se llama La legión Este Eran miniaturas Intentó hacer Unas miniaturas Ahí en Forge De hecho El pinche Como mecha Es excel Al final Que es el Takai Destroyer Creo que se llama Kadai En el Kadai Destroyer Ajá Se llama Forge O sea La miniatura Ustedes digan Ah no mames Se ve muy Evangelion Muy pinche miniaturas Muy pinche robot Así Ven que a Godzilla Y la verga No pero pues O sea Esto va a ser Una miniatura oficial Que sacó Bueno que intentó sacar Forge Forge Nunca la terminó Quedó ahí la miniatura Se vino foto por ahí De la miniatura De internet así No terminada Y de ahí basaron Prácticamente el modelo Para el Kadai Destroyer O sea Pero El O sea El modelo ya estaba O sea Muchas de las cosas Que ya están ahí Y lo que me gustó Fue que fue una mezcla Como del esquema viejito De los enanos del caos Con estos sombreros Y todos babilónicos A la verga Este Con algo más moderno ¿No? O sea Con ese toque Que debe de tener Para un juego Como es de ese estilo Obviamente No vas a poner Unos pinches Enanos del caos Totalmente así Como los modelos De los noventas O de los Dos miles Así Bien viejitos Pero lo que hicieron Fue mezclar los dos modelos Entonces Se ven bien vergas Y aún con sus sombreros Totalmente grandes Y sus barbas Todas babilónicas Digo No se ven ridículos Y no se ven mal Y no es como que Desentonen con el resto De facciones Se ven totalmente bien Adecuados Sí Y los estás poniendo Alados de goblis Y centauros Y maquinaria Es imposible Y es como Quique Ajá Sí Sí, ¿no? Y además Iba a ser contraproducente Si les cambiabas El estilo de arte A los enanos del caos A lo mejor Les quitabas Esos hombros largos Pues sí Iban a ser enanos del caos Pero A muchos nos gustaba Ver los enanos del caos Pero esos pichos Hombros botes largos Que tenían así Con calaveras Y esos pichos Armaduras de metal Y bien verga Que se ven Y incluso en el trailer Le dan una referencia Un guiño ahí A la película esta de Dune Sí Cuando están los Ardaucar Ahí en En la película Que están así Todos formados Y está el güey así Cantando como Cánticos mongoles Igual así En el trailer De los enanos Ahí salen los De la guardia infernal Así todos sentados Y los coman Así pasando fila Entre Revista entre las filas Y entonces Tanto el gran sacerdote Ahí este Haciendo el pinche ritual Y no Ajá Te digo algo Algo Muy bueno O sea Te lo voy a decir Yo hace Mucho tiempo Como por ahí Te digo Seis meses Más o menos Me empecé a interesar Por esta parte De los enanos Del caos Y buscaba imágenes Yo buscaba imágenes En google En brave En todo tipo De buscadores Apenas si había Imágenes De enanos Del caos Y ahorita Que le dieron Como que Ese Ese espacio A los enanos Del caos Por fin Puta O sea Vi 500 mil Imágenes En google Así de fácil Güey Por fin La Por fin Le dieron Como que Ese cariño A la facción Que se merecía El caos Fue una de las facciones Más abandonadas O sea Si Muchos modelos Y muchos modelos Se quedaron como Ah bueno Lo intentamos For sure Lo intenta Y ahí se queda El modelo Y nunca se le va Pero Fuera de esa parte La verdad es que Se ven súper cabrones Se ve que van a estar Medio rotitos En campaña No sé si en multijugador Bueno Casi siempre En total war Pasa lo mismo Que por ejemplo En el juego de mesa Cuando sale una nueva facción Está medio rota Este Ya luego La equilibran Pero además Sacaron un video De parte De su campaña Con Ahí se me fue El nombre de este cabrón Pero es el gran sacerdote Este güey El que trae como Su pinche armadura Así de robot Así que trae como Sus pinches patotas Así Este güey El que sale en la miniatura De hecho Y la verdad Nomás se ve Las pinches mecánicas De la facción Bien enfermitas Este Y hasta parece Hearth of Iron Así con micromanagement Bien enfermos Este Pero bueno Tiene sentido Al final de cuentas Ser un pinche Super poder industrial Los senos del caos Y vaya que Vaya que tiene Vaya que Me encantó el pinche trailer Se ve bien verga Como van En una parte Los cañones disparando Y se ven todos los senos del caos Y corriendo así Pero con los pinches ripples Así ya Listos para la batalla Se ve super verga Y pues ya finalmente Todo el War Warhammer Está completo Ya tenemos Todas las Las piezas Del rompecabezas Eso no quiere decir No se desaliente Normalmente van a seguir Saliendo DLCs Principalmente Lords legendarios Para todas las facciones Aparte de nuevos personajes Y eso también Digamos Aunque ya son Las facciones Oficiales Todas las facciones Que a lo mejor Tenían una lista De ejército Todavía hay facciones Que a lo mejor Se pueden adaptar Y meterse al juego Por ejemplo Norsk Una facción Como tal Que existía En el juego De mesa Y se metió En el juego Uno No en el dos No en el uno Creo fue Este Pero se pueden meter Los reinos Como Tilea Estalia Los reinos Fronterizos Los perros De la guerra Que son un chingo De mercenarios De todos lados Es una facción De puedes meter Todo Se puede meter Albion Que es la islita Esta Bastante mágica Así que es como En la guerra En teoría Puedes meter No sé Incluso yo digo Revivir Bueno no sé A lo mejor No me gustaría Ver a los pinches Pigmeos Esos ahí En Total War Warhammer ¿Hay pigmeos? Sí Esos pinches Cuando hablamos Del nombre de lagarto Que había pigmeos Y amazonas Las amazonas Estaban bien Pero había unos pigmeos Que eran literalmente Unos sombrecitos Negros chiquitos Que había negros Los hombres lagartos Pero chiquititos Chiquititos Y chitos Enanos Valiendo a ver Pero Pues literalmente Como unos pigmeos De la guerra Pero pues Esos güeyes Nunca creo que tuvieron Ni siquiera miniaturas Entonces Eso sí No los vería Mejor ahí déjenlos Hay muertos En el olvido Déjenlos en la dimensión Esa de lo desconocido Con Malali Horus Pero Pero bueno O sea Tiene un chingo De hecho ya creo que Salió un rumor ahí Bueno no salió un rumor Se filtró De hecho ¿Cuál va a ser el siguiente Lord legendario Gratis? Creo que para todo el juego Que va a ser Ulrika Esta Ulrika Que la va a poder utilizar Tanto el imperio Como Kislev Y lo interesante de Ulrika Que es Ulrika Strahov Es una Es una vampira Es una vampira Boyarda De Kislev Pues Más o menos Entonces De hecho Tiene toda una serie De novelas Las de Ulrika La vampira Entonces Ya se reveló Que va a ser Siguiente Lord De Total War Warhammer Y eso es Pues muy interesante Pero bueno Y creo que Nada más Era en cuanto A esa parte De lo de la De la De Warhammer Fantasy Y ya más por último Ya para Acabar y empezar De hecho Con el programa Se sacó Nada más Pues como tal Lo de Arx of Home En Parasite Cómo va a ser El libro completo Etcétera Etcétera Y también Cómo va a ser Su Este Y bueno Va a tener Una propia Este Cómo le pusieron Este Sus cajas Sus tropas Este Cómo se llama Boarding Patrols Ajá Estas patrullas de abordaje Que son las que Se utilizan Ese no Nombrecito Que están agarrando Para todo Verdad Voy a dejarme Ponerte acá Ajá Estas cajas pues Se reveló Que Farsight Va a venir Con la nueva Miniatura de Farsight Que es esta que salió Ahorita hace poco Pues va a venir Con su propia Boarding Patrol Este Con Tres Trajes de batalla Crisis Diez guerras de fuego Y unos cuantos drones Entre otras cosas Además de sus dagos Y la mamada Etcétera Etcétera Este Aparte de que se revelaron Otras de orcos Del Daris De Drucaris De caballeros grises Necrones Entre otras Incluso de ¿Cómo se llama? Bueno se reveló Que no es tanto Incomunal de las Boarding Patrol Pero nuevos Pedidos Abiertos Para Para Miniaturas De Legión de Acero De Armagedón Entre otras cosas Y una nueva novela Involucida Shadowzone Y nada más Creo que lo demás Fueron reediciones En otros idiomas De Como tal De novelas De De Gaunt Y no sé qué Tantas cosas Etcétera Etcétera Pero eso es Eso es en cuanto A lo de Farsight Esperemos ya Apenas salió Bastor Entonces todavía Hay un rato Que esperar Para que salga Farsight El último libro De Arex of Omen Hasta el momento El que sabemos Y la otra Que es la más importante Yo también Creo que de las más Importantes de la semana Que es Que se les filtró ¿No? Y al final de cuentas Este Warhammer Y GameRush No tuvieron otra Más que ya Finalmente ellos Sacar la noticia Para inventar Como el desmadre Que fue que Aparentemente Dante Va a tener Una nueva miniatura Bueno Ya va a tener Una nueva miniatura Yo les dije Primaris Les dije Sobrevivió El hijo de puta Volvió a sobrevivir A la muerte Ahora pasando el ruby Con Primaris Aparecer Y ahora es Más invencible Que es lo que ha pasado Recientemente Muchas veces Con Warhammer De que les revelan Una miniatura Y Warhammer No tiene que ser Otra Ya ya Chingua su madre Ya todos lo saben Ya Revelalo Yo creo que hasta Le iban a revelar Mañana en el Adepticon Iba a ser así como Su estandarte Revelación Del Adepticon La verga Y de Chingua su madre Madre La verdad La miniatura Se ve preciosa La verdad Está muy chingona Ya la necesitaba Porque Digo La miniatura Antigua Está chingona Pero actualizas Que no está mal Lo ve chaparrito Y a lo mejor Traes tus primaris Ya ángeles sangrientos De repente Ves al Dante Más chaparro Que ellos Y dices Me desantona Y hasta cierto punto Obvio Que iban a hacer A Dante Primaris Entonces Pues es lo Lo más interesante Esta parte Déjame ver Bueno no sé Porque Dante No olvídalo Olvídalo Nada más Es la esquizofrenia Mira No pero si La miniatura Está muy Muy épica La verdad Que está con madres La miniatura No tiene No tiene comparación Hay unos que dicen Ah la máscara La máscara Se ve medio rara Bueno Se la veo perfecto Al final es la máscara De sanguíneos Se ve la cara De sanguíneos Emputada Como debería de ser Y pues Qué bien Bueno qué bien Para nosotros Qué mal para Dante Que ahora sobrevivió Otra vez Al Rubik Bueno Otra cosa Como le es El Rubik Güey Te digo algo Chistoso Oficialmente Creo que somos Los primeros Que dimos la noticia Güey Porque yo saqué La mamada De que a huevo Dante va a ser primaris Y Para su pinche suerte Entonces Güey No mames Se hizo real Se hizo real el meme Así es la realidad El poder del autismo Pero sí Confirmadísimo Ah y también Bueno una pequeña controversia Ahorita estaba viendo Y yo dije Espera Entonces fue la controversia Y estaba comparando Hay una pequeña controversia Que está pasando Porque al parecer Games Workshop Se inspiró Tal vez Un poquito De más En las cestas De Armageddon Porque al parecer Se parecen mucho Y estoy refiriéndome Que si se parecen Un chingo A la A unas Que A unos STLs A unos archivos Para impresión Para impresión Y al parecer Se parecen Mucho A A unos archivos Pero que se supone Que Usualmente tratan De protegerse Entonces dicen Ah no Este es Tal equipo Haciendo tal cosa Etcétera Etcétera ¿No? O sea como que Le meten Fluff ¿No? Pero pues en realidad Todo el mundo Sabe que pedo ¿No? O sea todo el mundo Sabe Ah no manches Obviamente Esto está inspirado En esto Y bla 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 ¿No? Pero Al parecer Unos Que iban para La Legenda Cero Lo combinaron Y dijeron No pues vamos a hacer Como Legenda Cero Con Krieg Pero les vamos a poner Otro nombre O sea Un nombre X Pero al parecer Se están pareciendo Un poquito Muchito de más Entonces Ahí está una Pequeña controversia De que Puede ser Y esto es puro rumor De un caso Donde una compañía De STL Pues le mete un poquito De presión De copyright A la empresa Que originalmente Hacen miniaturas Copias Pero no dicen Que son copias Entonces no son copias Ah Entonces Las ironías De la vida La vida te llega rápido Le dicen a Games Workshop Donde de repente Estás acá bien tranquilo Y de repente Te demandan Una compañía Que hace Proxys Para tu Para tu propio Para tu propio juego Pero entonces Entonces sí Entonces ya sería todo Mañana Sí Mañana Empieza La Adepticon Sí Del 22 al 26 Así que No esperemos Las noticias Todos de un golpe Pero pues Si quieren estar pendientes Pues ahí vamos a estar En Telegram Y en Facebook Y todo eso Y todo eso Anunciando Todos estos Noticias Importantes Irrelevantes Como fregados No En teoría Mañana Cuando vean el video Va a ser hoy El día que salga Adepticon Entonces Digamos Este video Se va a estrenar Bueno A menos de que salga algo En la tarde Entonces vamos a dar De todos modos El día 22 Horario México 8 de la noche Va a empezar El Adepticon Lo van a transmitir En vivo En su canal De Twitch Me parece Warhammer En su propia transmisión Este también creo Que la voz de Horus Va a transmitirlo Entonces por si lo quieren Ver en español Ahí va a salir Nosotros quizá No sabemos Si lo vamos a transmitir O lo vamos a hablar Hasta la siguiente semana O cuando tengamos tiempo Ahí les avisamos Pero bueno Si están escuchando Este episodio El Adepticon Antes Digo Antes de que Antes de que suceda Es el 22 De marzo A las 8 de la noche Tiempo México Los demás horarios Pues Básenlos en esa En cuanto a ese Este Pero bueno Creo que en España Sería horario 3 de la mañana Si está medio raro Lo van a hacer medio En la madrugada Porque bueno El evento propiamente Es en Estados Unidos El evento de la Adepticon Este Como tal Entonces Yo creo que utilizan Un punto de referencia De Estados Unidos Aunque pues Kingsworth Es británico Pero si En Europa Va a ser como En la madrugada 4 a.m 3 a.m Me parece Este Pero bueno La mayoría de todo No escucha desde Latinoamérica Entonces De hecho es una Es un tiempo considerable Es un tiempo bastante razonable Para ir a verlo Por lo general Duran como 2 horas Las transmisiones Todas las revelaciones Etcétera Etcétera Entonces pues Nada más Lo dejamos como Y bueno En cuanto a todas las noticias Interesantes De la semana pasada Esta semana A diferencia de la anterior Ya hubo bastantes noticias En las cuales Se puede hablar Y bueno Incluso Si contamos Lo de Adepticon que sale Pues va a haber Todavía de más Entonces Esperen Esperen todavía Más de esas Más de esas aclaraciones También en nuestro canal Telegram Vamos a estar yo creo Que subiendo Que es en resumen Lo que Lo más importante Que salió en 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 la revelación De Adepticon Y nada más Así es Entonces vamos a ir A la siguiente sección Que es de Angron Y no quiero exagerar Pero el fin de los tiempos Se acerca Banda El fin de los tiempos Se acerca Estamos viendo aquí Nada va a ser parecido Todo se va a acabar Banda No Nada va a ser parecido El emperador Está muerto Aquí lo estoy viendo Dios mío No Pero no quiero exagerar Así que por si Llegar a ser real ¿Verdad? Pero Mejor vamos Por lo que vamos Y empezamos El libro de Empezamos el libro De Angron Con Una inquisidora Enojada Y ocho personas Con visiones Que si vi un chingo De huellas Medio Antes de empezar Pendejotes Ahí hablando De la carta de Tarot La última La 20 La de galaxia Galaxia Invertida Que fue lo que de hecho Kench Le escribió En Gipsede Que como que Kench Predijo Este Pero no es que Se ve con óxido La La Como chingadera Esa que está Entonces Esa es una Esa es una fruta Y la fruta Significa Es la que le gustaba El emperador ¿Qué? ¿Qué? Vato No mames A poco Yo me perdí el Lord De las frutas Favoritas De emperador A huevo A huevo Wey Es este La papaya No voy a decir Que grupo No voy a decir Que wey Pero el si dijo Yo soy muy pendejo Para las interpretaciones Así que mi interpretación Nadie les va No me la tomen En serio Casi casi Bueno la carta Se llama galaxia Hay comida Los trinaditos comen Y quieren comerse La galaxia fin El basado Dígale ese wey El basado Creo que otros Oh no mames Que el oxido Ajá El oxido Ok Wey Te voy a contar Una historia chistosa Y lo bonito De la simplicidad Y lo bonito De la simplicidad Contra la esquizofrenia Wey En una Como entrevista Que le estaban haciendo A Guillermo del Toro Wey En un foro Wey Y un chingo De estudiantes de cine Y como mejoramos El cine mexicano Y preguntaron Un montón de pendejadas Wey Hasta que un niñito De como 12 años Llegó y preguntó ¿Y en qué te inspiraste Para hacer la película? Y el Guillermo del Toro Totalmente feliz Ay si Me influyó en esta pendejada Y era gente Y le aplauden Al niñito Wey Así Así aplaudanle Al chavo Al tipo Que dijo Los tiran Y los tiran Hambre Y están hambrientos Por favor Por favor Este También tampoco Lo voy a echar a la mierda Pero Pero bueno Héroe Héroe del Imperio Sí Pero ahora sí Siguiendo con El libro de Arcas De Lauro Que es el tema Que nos compete hoy Pues hoy vamos a hablar De parte 2 Angron O libro 2 Angron Que es el propio libro Que bueno El nombre nos dice Quien es claramente El protagonista De este libro Que a diferencia De Abaddon Yo creo que es un libro Bastante lineal O sea Es un punto De que literalmente Angron va de punto A A punto B Va a ser un desverguito Y es lo más importante De hecho en el último episodio Nos quedamos que Bastor Decía que Aparentemente Uno de los artefactos Que le iban a ser Como tal Necesarios Para comenzar Y crear Esta llave Estaba en Esplenta de Malak Bael Pero aparentemente Las fuerzas del anatema Tenían Una Unas defensas Inmensas Que ni siquiera Bastor Ni muchas flotas Juntas De las propias arcas Podrían sobrepasar Y Abaddon Le notifica Que bueno Pues como ves Que me la pelan Así dice el Abaddon El ángel rojo Va para allá Y va a ser así De ay yo quiero ir a ver Incluso ¿No? Dice que De hecho el libro Empieza con esta ¿No? Como ya ves que Empiezan todos Como con una Digo Profecía Predicción Algo así Más o menos De lo que va a pasar Dentro del libro En este caso El propio El propio contenido De lo que es esto Empieza como una oda Prácticamente A lo que son Los devoradores De mundos Y Angro Y la chingada Empieza con esta Transmisión Aparentemente De esta Inquisidora Esta Inquisidora Emagna Bueno Que están intentando Contactar a Lady Emagna Que va a ser Una personaje importante Va a ser la Inquisidora Que va a ser Pues Glory Emagna Se llama Se llama La Morrilla O La Doña No sé Que edad Tenga Este Pero bueno Hay que hablar También un poquito Del contexto De Angro Porque con esta Nueva edición Se arreglaron Nuevos detalles De Angro Que se pusieron Tanto en el Códex De Angro De devoradores De mundos Más bien Como en la novela Del Ángel Rojo Creo que fue La última Que salió Este The Red Angel Este Angel Perdón De Angro Que es la última novela Como tal Que tenemos De él Bien 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 Que es como tal El regreso De Angro Al reino mortal Después de la última Vez que lo vimos Fue prácticamente En la parte De Armagedón Haciendo su desmadrito Que fue finalmente Vencido por los Por los Por los Caballeros grises Con los que ya Tiene bastante historia Y de ahí Nunca vimos mucho de él Después de la formación De la Gran Cicatrix Los Alamandras Evitan un Un intento De traer a Angro En lo que es Armagedón Afortunadamente Tiene éxito Y luego finalmente Reemergen en el Inmaterium Dentro de la propia Conquistador Enfrente de un tal Kosolax Que intenta Como bueno Vamos a ponerlo Usurparlo Tiene un contacto Y vemos incluso también Lo que le sucedió A Lothar Razarin O como está Lothar Razarin En la actualidad Que es actualmente Está como Que le conocen Como The Mistress Este La señora pues Que en realidad Ya es una mezcla De la propia alma De la Lothar Razarin Original Con lo que es El espíritu máquina De la conquistador Entonces Lotharra Y la conquistadora Son una misma persona ¿No? Puede decir que Lotharra Es el conquistador Y el conquistador a su vez Es Lotharra En esta entidad Conocida como La señora ¿No? De Mistress Te digo Es muy parecido A lo que vemos En Angels of Dead Que cuando conectas Tu O sea Cuando se conectan A la nave Con el cablecito este Que te da en la nuca Y todo se vuelve El negro Y empiezas a sentir A la nave Y la nave Empieza a obedecer Tu comando O te empieza A dominar Y te destruye Por el espíritu máquina Es como Más o menos eso Se parece muy ahí Si quieren ver La referencia Tengan ahí El Angels of Dead Chequen ese episodio De Origins Es el uno de Origins Está muy bueno Por cierto Muy bueno Sí, exactamente El de Origins Y también lean La del Ángel Rojo Para mucho más contexto No lo vamos a hablar Ah, sí No nos compete Que la última novela Ahí también les vamos a pasar Una foto de cuáles No la van a encontrar En español Eso es más que obvio Así que no pregunten Ni siquiera eso En los grupos Acaba de salir Literalmente hace un mes O sea ¿Qué más quieren? Ah, que la edición La edición ilimitada De esa novela Se ve con madres La portación Se las mando Así como de Angrón Gritando hacia el cielo Sobre esta montaña De cráneos Y la verga Oigan, aunque Pero bueno Es lo que tenemos Oigan, aunque fuera Fuera de pedo Ahorita estaba pensando Si de plano no pueden Y quieren Traducirlo acá De poco en poco Fuera de pedo Con chat GTP Van a poder traducir La mayoría Y creo que no Se da cuenta Si se lo dan Por pedazos Entonces Ahí la recomendación Del día Fíjate que Con Un teléfono De Apple Puedes Tomarle foto Y literalmente Te Te manda el texto De lo que Tomaste foto Entonces Ahí Ahí Si Tienen La oportunidad Banda Más Tercer Mundo No suena La Mío Todavía Más Porque Pinche Razmamón Primer Mundo Así Osea Agarras tu iPhone Y ya Lo Perdóname Perdóname Por tener Familia Que maneja iPhone Chingada Madre Disculpame Por tener Nacer Nacer Cuna De Oro Cabrón Ah Pero no Acuerdas Nacer En Cuna De Oro Y Tres Pendejo Como Usan iPhone La Chima Todo No 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 Te No 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 Yo Voy Con Madre Y No Una Mamada Este Güey Esta Güey Esta Tan Condenada Que ahorita Están Perdiendo Contra Japón En El Final Del Clásico De El Huevo Este Pero Bueno Aunque nos hayan Eliminado Nosotros Esos Cabrones Pero Este Que más Entonces Siguiendo con Esta Parte De De Lotarra Bueno De Lotarra No tanto No nos vamos a Meter en su Historia Eso lo Hablaremos Yo creo Que A Lotarra También Le vamos a De crear una Cápsula Bueno Lo interesante De esto Es que La única Con la que Esa Lotarra Esta Nueva Mistress Es con La que Se aplaca Pues Es con Angron Porque Angron Aparece A bordo Del Conquistador De repente Y Le da Entender Como que Ya pone Todo su Servicio De la Nave De Frente De Porque El Cosolax Este Tal Intenta Incluso Usurpar La Nave Y La La Propia Lotarra O La Mistress Intenta Incluso Matarlo Con Los Sistemas De La Propia Nave Así De No Wey Yo Me Manejo Sola Casi Casi Pero Con Angron Si Se aplaca Porque Angron Hay Los Intentos Que se Explican Más Que Nada En Esa Novela De Lo Que Es Angron El Ángel Rojo Entre Otras Cosas Que Es Un Intento De Caballeros Grises De Desterrarlo Una Vez Más No se Que Tenerlo En Cuenta Que A Partir De Su De Su Regreso En El Vino 42 En Esta Nueva Época Indómitus Como Tal Angron Puede Ser Desterrado A La Diformidad Si Pero Por Tiempos No Muy Extendidos De hecho Se Tiene Que Cumplir Cada Vez Que Es Derrotado Y Llevado A La Desterrado La Diformidad Se Supone Que Va Regresar Siempre Ocho Semanas Ocho Días Y Ocho Horas Después Osea De ese Momento En Que Desterrado Entonces Puta Madre Vas A Tener Un Angron Cada Pinchos Ocho Semanas Ahí Este Libre Por La Galaxia Si Es Que Lo Matan Para Empezar Incluso Aparte De Que El Cabrón Ya Por Donde Se Presente Va Dejando Algunas Calamidades Conocidas Como Los Presagios Carmesí O Los Crimson Omens Que Es Que Literalmente Empieza A Llover Sangre Entre Madres Que Principalmente Se Venden Lugares Donde Ha Habido Un Pinche Derramiento De Sangre Super Cabrón Incluso El propio Angron Se Manifieste Directamente Ahí Eso Gracias A Que Se Formó La Cicatriz Maledicto Actualmente Va Armado Con La Espada Samniadius La Espada Demoníaca Que Es La Que Llevaba Desde Lo Que Era La Época De La Gran Cruzada Que Es Propiamente Un Demonio De Slanej Que Está Metido En La Espada Como Siempre Los Demonios De Slanej Siendo Esclavas De Los Demonios De Korn Ya No Es Costumbre Ya No Es Tan Raro Y Spine Grinder Que Es Esta Pinche Hacha Gigantesca Que Construyó El Dark Mecánico En el Mundo De Persiax Entre Otras Cosas Eso Nos Sirve De Contexto Hay Que Tener Esta Otra Parte De Bueno Por Que Angron Va Hacia Este Lugar Conocido Como Malak Vael Y Por Que Malak Vael Es Un Mundo Tan Importante Prácticamente Para Esta Nueva Época De Lo Que Es Las Cruzadas De Las Campañas De Las Arcas Del Augurio Bueno Este Voy Regreso Tenemos Esta Parte Y En Este Planta De Malak Vael Se Encuentra Como Tal Un Artefacto Este Artefacto Es Descubierto Por La Inquisidora Gloria Magna Que Era Parte Del Ordo Hereticus Como Tal Ella Encuentra Esta Parte De Este Artefacto Muy Escondido En Lo Que Es El Planeta De Malak Vael Que Es Parte Del Sistema Malak Malak Vael Era Un Planeta Altar Un Planeta Shrine World Un Planetas Que Finalmente Nada Más Son Planetas Religiosos Un Planetas Ni Tan Importantes Que Digas Pero En Sus Invesiones Lo Que Hace Esta Glory Magna Es Desbloquear O Encontrar Descubrir Este Artefacto Conocido O El Que Se Va A Bautizar Como El Coral Engine El Motor Coral Coral En El Sentido De Un Coro Eso Creo Que Nos Puede Estar Encaminando Hacia Que Significa Y Que Es Este Artefacto Vamos A Adelantarlo De Una Vez Porque Incluso Dentro Del Libro De Arcas Del Augurio Se Nos Describe Exactamente Cómo Es El Artefacto Cuáles Son Sus Zonas O Sus Componentes Clave Del Artefacto Entre otras cosas Dice Que Es Un Artefacto De Un Tamaño Y Un Poder Inmenso Prácticamente Incluso Está Conectado A Lo Que Es Prácticamente El Núcleo Del Planeta De Malak Bael Se Nos Dice Por Lo Que Dice La Propia Inquisidora Que Este Artefacto Es Nativo Del Aéros La Tecnología Cambios Grises Vuelven A Ser Se Ve Que Este Artefacto No Tiene Ninguna Ingerencia Por Parte De Manos Senos O De Algún Tinte Corruptor De La Disformidad Y Vamos Hasta El Momento Se Ha Mantenido Puro En Ese Sentido Y No Tiene Nada De Mecanismos Internos Que Provengan De Estas Dos Fuerzas Enemigas Como Tal Entonces Hasta Cierto Punto Es Muy Interesante Que Se Haya Mantenido Así Este Artefacto Y Para Hacerlo Fácil Lo Que Hace Este Coral Engine Es Prácticamente Ser Un Astronomicon Chiquito Así Como El Faro Ser Un Astronomicon Chiquito Este Igualmente Va A Ser Una Baliza Psíquica Similar A Lo Que Es Astronomicon Pero Que Tiene Algunas Peculiar Que Astronomicon No Tiene Ahorita Hablar De Ellas Algunos Artefactos O De Sus Componentes Principales Es El Resonatum Que Es Como Un Anillo Que Lo Prácticamente Lo Rodea Estamos Hablando De Un Complejo Gigantesco Aparte De Eso Se Le Va A Ser Alrededor De Lo Que Es La Estructura Central Del Motor Una Fortaleza Que Es En Parte Es El Artefacto Central Que Tiene Esta Parte Que Es El Resonatum Que Es Este Anillo Que Lo Va Girando Este Que Se Parece Más O Menos A Lo Que Es El Colisionador De Partículas Así De Tiempos Antiguos De Terra Lo Que Hace Este Resonatum Es Como El nombre Lo Indica Hace Resonancia Es decir Amplificar La Señal Lo Que Lleno De Cables De Circuitos Etcétera Etcétera Donde Están Un Montón De Coyitadores O sea Computadoras Que Forman Prácticamente Todo Lo Que Es Como Un Coro Como Una Cámara Donde Cientos De Servidores De Tecnomagos Etcétera Etcétera Van Manipulando Y Llevando A cabo Lo Que Es La Operación Y El Monitore Del Motor Abajo De Eso Tiene Lo Que Son Las Fosas Del Coro O Algo Así Más o menos Las Traducimos Que Es Una Serie De Catacumbas En Estas Catacumbas Hay Unos Tecno Sarkófagos Que Permiten Que Metas Un Psyker Lo Instales Ahí Literalmente Y Esté Constantemente Alimentando De Energía Psíquica A Lo Que Es El Mecanismo Interno Del Coral Engine Si Igual Que Astronomicon Igualmente Es Su Motor Es Su Combustible Si lo queremos ver así Es su fuerza vital De este Artefacto La Fuerza vital Propiamente De los Psykers Su Energía Psíquica Entonces Si También Tienen que Sacrificar Psykers Para que Finalmente Le den Potencia A este Artefacto De hecho Ahí se nos Dice Que En promedio Duran entre 3 y 10 días Dependiendo De la Fuerza De Voluntad Y De la Potencia Psíquica Del Psyker Hasta Que Finalmente Se mueren Y Quedan Quemados Y Una vez Que Mueren Estos Psykers Pues Literalmente Los Restos De Estos Psykers Se Retiran Se Anitiza Un Poco Por Los Tecnomagos El Sarcófago Y Se Meta Otro Psyker Con Cada Uno De Los Diferentes Sarcófagos Que Hay En Esta Parte Esto es Interesante Porque Esta Inquisadora Llamada Glory Que Fue La Que Lo Descubrió Tiene Una Forma De Pensar Algo Pues Yo No Lo Diría Tan Tan Rara En El Imperio Que Es Que Ella cree Que Los 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 Psykers No Son Humanos Los Psykers Simplemente Son Instrumentos Que El Dios Emperador Nos Regaló A Todos Los Humanos Del Imperio Para Ser Utilizados A Nuestro Favor Ya sea Como Conductos De Mensajes Como Armas De Guerra Como Dispositivos Navegacionales Es decir Los Navegantes Entre Otras Cosas Este Y Es La Idea De De Esta Emagna Que Si A Los Psykers Solo Los Utilizamos Como Instrumentos Para Lo Que Son Sin Verlos Como Seres Humanos Pues Vamos A Evitarnos Muchos Desmadres En Parte Tiene Algo Tiene De Razón No Se Equivoca No Se Equivoca Mucho Y Pues Digo Encontró Este Motor Coral Este Coral Engine Vamos A Ponerle El Motor Para Fines De No Estarlo Repitiendo Todo El Nombre Y Pues Vio Que 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 El combustible De Esto Es Psykers Que Perfecto Que Forma Más Perfecta De Utilizar Estos Psykers Entonces Algunos Otros De Los Momentos Que Tiene El La La Cosa Como Tal El Artefacto Es El Es Espiral Sifón Es Una Estructura Que Se Extiende Desde Lo Que Es La Base Del Artefacto Hasta Lo Que Es El Núcleo De Malak Bael Y Va Prácticamente Alimentando Al Dispositivo Tanto 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 Energía Geotérmica Sacada Del Núcleo Aparte De Minerales Para La Reparación Continua De Lo Que Es El Motor En 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 Situación De Que Tuviera Daño Y Aparte De Eso Tiene Lo Que Es También Conocida Como Este Focusing Focusing Bane Que Como Tal Que Es Esta Parte Imagínense Este Pedazo Del Artefacto Yo Lo Manejo Obviamente Donde Lo Dan Tanto Esa 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 Idea De De Que Es Como Una Lupa Imagínense Como Una Lupa Gigante Que Significa Literalmente Como Que La Vela Para Guiar Este Es Como Una Sección Donde Se Reúnen Varios Astrópatas Astrópatas De los Más Poderosos Que Finalmente Van A morir En Algún Punto De Todo El Esparcio Que Están Utilizando Para Enfocar Este Artefacto Y Lo Que Permite Esta Parte Del Motor Es Como Enfocar O Guiar La Energía Que Sale Del Motor Hasta Ciertas Partes De Lo Que Es El Espacio Material Y Del Espacio Inmaterial Eso es Muy Importante Porque Vamos a Ver Que Literalmente Es un Astronomicón Que Se puede Guiar Que Se puede Mover Que Lo Puedes Enfocar Hacia Ciertos Puntos Y Así Como La Energía Del Emperador Es Anatema Para Las Entidades Demoníacas Y De Otras Cosas También La Energía De Lo Que Es El Motor Vamos A ver Bastantes Partes De Lo Que Es La El Libro Donde Se nos Cuentan Como La Flota Indomitus Quartus Obtiene Bastantes Victorias Simplemente Gracias A Esta Doble Función De Ser Como Esta Baliza Como Lo Que Es El Astronomicon También Como Este Esta Arma Que Se Pude Utilizar A Grandes Distancias Y Ahí De De Interviene La Cuarta Flota Indomitus La Flota Indomitus Cuartus Que Es La Cuarta Por El Nombre Hay Que Decir Que Las Flotas Indomitus No Lo Hemos Hablado Mucho Porque No Hablado Del Como Se Llaman Flotas Indomitus Pero Las Flotas Indomitus Así Como Las Flotas De Lo Que Eran Las Flotas De La Gran Cruzada Pues Son Grupos De Batalla Inmenso Estamos Hablando Quizá De Cientos De Miles De Naves Algunas Incluso Pegándoles Al Las Indomitus Manejan Porcentajes Importantes De La Maquinaria Imperial De Guerra En Ellas Van Miles De Regimientos De La Guardia De Adeptas Sororitas De Orden Adeptas Sororitas De Capítulos De Astartes De Miembros Del Mecánico Y Otras Fuerzas Auxiliares Diversas Tan Solo Reunidos En Estas Flotas Se Encargan Pues Si Obviamente De Defender Partes Del Imperium Sanctus Reclamar Partes Del Imperium Vigilus Que Están Del Otro Lado Etcétera Etcétera No Pues Al Final Cuenta La Cruza Indomitus Se trata De Recuperar Partes De La Galaxia Que Han Caído Después De Lo Que Es La Creación De La Cicatrix Y Pues Esta Cuartus Esta Flota Cuartus Que Es Una Flota De Las Más Importantes Porque Es La Cuarta Literalmente La Cuarta Flota O sea No Es Una Flota Pequeña Para Nada Fue Liderada O Era Liderada Porque Habla en Pasado Porque Bueno Vamos a Ver Efectivamente Que Pasa Con Ella Por El Señor De La Flota Trincus Ap 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 Como tal Del Almirante Estamos Hablando De Que Literalmente Se nos Habla De Cargar Miles De Millones De Guerreros O Billones En Inglés Recuerden Que Billones En Inglés Pues Son Miles De Millones Para Nosotros En Español En Términos Diferentes Y Se Depara A su vez En Diferentes Grupos De De Retaguardia Es 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 Demás Flotas Indomitus Iban A Recibir Lo fuerte De la Batalla Recuperar Sistemas Y Lo que Pasaba Prácticamente Con La Cuartus Era Que Ellos Iban Ir Detrás Y Su Tarea Principalmente Iba A A A Asegurar Esos Lugares Y Sistemas Reconquistados Por Las Flotas Indomitus Por Sus Flotas Indomitus Hermanas Además Regiones De Estos Sistemas Vecinas Y Eso Quiere Que También No Conquistarán Otras Regiones Por Su Própita Pero Al Final Era Una Flota Como Tal De Más Que Nada De La Retaguardia Que Se Encargaba Más De Apoyo Que De Conquista Digamos La Conquista No Era Lo So Yo Al Final Es Una Flota Indomitus Vienen Sus Tareas Pero Lo Más Importante Esta 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 Instancia Apconsis Que Es Un Comandante Bastante Capaz Yo Hay Que Aplaudir Apconsis Porque También Apcondis No Me Recuerdo Cómo Se Pronunciaba Bien Durante El Libro Te Dan A Entender Que Es Un Comandante De Lo Más Veterano De 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 Imperio Para Ese Punto Incluso Elegido Por El Mismísimo Gilliman Porque Gilliman Es El Que Personalmente Va Busca Los Perfiles Revisa A cada Uno De Los Posibles Comandantes De Estas Flotas Y Los Elige Para Que Las Dirijan No Este El Ya Tenía Bastante Experiencia Luchando Contra Los Tiranios Por En La Bateria De Orel Entre Otras Pero Pues Aunque Digamos Tuvieras Un Gran Líder Como Era Condis Gran Líder En Lo Militar En Lo Estratégico En Lo Inspirador Pues A la Cuarta Cruzada No Le Estaba Yendo Muy Bien A La Cuarta Flota Cuartos Abcundis Había Hecho Una Promesa De Asegurar Cada Subsector Con Varios De Los Grupos De Batalla Que Se Encontrara O Cualquier Subsector Que Se Encontrara Pues Era Asegurarlo Y Vaya Que A Cuartos Le Traen Bastantes Problemas Durante Los Primeros Años De Su Despliegue Si Lo Queremos Ver Así ¿Por qué? Porque Bueno En Este Caso Suceden Muchas Batallas ¿No? Por ejemplo Sucede La Batalla En Las Estrellas Vargaist Donde Los Grupos De Batalla Serastus Gamma Y Lambdax Que Habían Digamos He 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 de orcos, llega de lleno a las Estrellas Vargas y hace que prácticamente estos tres grupos de batalla se tengan que mantener bastantes años prácticamente aislados en lo que es la zona de las Estrellas Vargas y no pueden ayudar a otras fuerzas auxiliares de la propia flota cuartos, ¿no? Otro que es como, por ejemplo, la batalla de Kelmer's Folly, donde después de bastantes victorias contra cultos, no sé si, no dicen tal si son herejes o Jean Steeler, en el subsector Ischmark, el señor de grupo o el comandante de grupo Kelmer, manda todo lo que es el grupo de batalla Fortrax a atacar el sistema Estilla, ¿no? Como tal, va muy mal porque no llevan a cabo todo lo que son las tareas de vigilancia y de chequeo antes de entrar de lleno a la batalla en el sistema Estilla y de hecho son emboscados por una flota de la legión alfa y de ambos de la noche ¡Vaya que enemigos te encontraste de lleno! Y eso le cuesta a todo el grupo de batalla Fortrax un tercio de sus fuerzas, incluso también la muerte del propio Kelmer bajo el pie de estos astartes traidores hasta que tiene que entrar un maestro de capítulo conocido como este Yosharo Dugal que era el maestro de capítulo de las garras del vacío Poitalons, un capítulo de astartes ahí, nuevo que toma comando del grupo de batalla y lo logra como tal salvar, salvaguardar lo que se puede ¿Qué más? Pues se hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los separatistas de Jormangast asesinan a lo que es la Orácula Esclemanda del grupo de batalla Kilos, dejando prácticamente este grupo de batalla Kilos sin su más grande asesor militar, porque este oráculo veía a través de las cartas del tarot imperial pues las posibles ideas para atacar en este grupo de batalla El grupo de batalla Dominus se queda bastante jodido en la que es el empuje de Dorica donde quedan bastante retrasados por unas cuantas semanas, entre otras cosas, ¿no? Donde incluso el propio Apkondis tiene que intervenir con su grupo de batalla principal con su propia nave, que es la nave insignia de todo lo que es la flota Quartus que es la Honor de Terra e incluso es herido por una partida de abordaje de Space Marines del caos de abordaje de la nave afortunadamente no muere pero bueno entonces, para este punto a la flota de Cuartus se le está yendo toda la chingada, ¿no? o sea, pobre flota pobre flota Cuartus se está quedando detrás de como tal las tareas impuestas por Lord Gilliman por el Lord Comandante Gilliman o sea, ahora es bastante retrasado en relación a las demás flotas en cuanto a sus tareas incluso se dice, ¿no? se empieza a decir ahí, por ejemplo se dice que la quinta flota Indómitus que es la Quintus estaba como maldita por la mala suerte que tenía incluso el Apkondis dice si la quinta está maldita no quiero imaginar lo que dicen sobre la mía, ¿no? sobre la Cuartus imagínense, este es el punto de vaya verga estamos por la chingada etcétera, etcétera, etcétera y de repente viene esta entrevista con la inquisidora Gloria Magna que Gloria Magna va con su séquito inquisitorial a pedir ayuda o a pedir como tal como podemos decir audiencia con el maestro de flota Apkondis ¿por qué? porque primero que nada Magna necesita un suministro pues bastante importante de Cycler para mantener lo que es el motor coral y bueno para prenderlo por primera vez porque hasta ese punto el motor todavía no se prende todavía no se enciende todavía no se activa simplemente está en este proyecto Magna de hacerlo y pues va con el propio con el propio Apkondis a pedirle su ayuda primero que nada porque Apkondis al ser un maestro de flota de una cruzada Indómitus o de una flota de batalla de la cruzada Indómitus tiene bastante poder digamos arriba de Apkondis solo está Gilliman o sea el güey es de los grandes pedorrajes del imperio ¿no? o sea que tiene la potestad para pedir suministro cabrón de psíquicos eso es en gran parte por lo cual la busca Emagna ¿no? y aparte porque necesita pues protección para lo que es el propio planeta de Malak para todo el sistema de Malak y para el propio motor al principio pues el propio como tal Trincus Consis si queda así como confía en esta inquisidora al final de cuentas también tiene la roseta imperial tengo que hacer en cierta manera también me obliga esa propia ley no hablada o ley no escrita en el imperio y bueno ella le habla de que este motor no te preocupa este motor no tiene ningún rastro de corrupción disforme ni seno así que por esa parte no te preocupes ¿no? y finalmente bueno Apkondis no tiene otra más que más que aceptar que nos queda ¿no? al final de cuentas ella es una inquisidora si yo soy un maestro de flota de Indómitus pero vamos a ver que tal vamos a tratar vamos a probar y efectivamente lo que hacen es finalmente activar lo que es el motor coral y vaya que cambia 180 grados la situación para toda la cruzada para toda la flota cuartos cuando se activa esto va a venir a causa de que ya dijimos esta habilidad de lo que es el como tal el 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 motor de como enfocar lo que es esta parte de la de la de la disformidad o más bien de la luz de este de este de este motor y esto ayuda muchas muchas veces ¿no? por ejemplo esto nos da un detalle importante de estas flotas es que tienen una cosa que se llama tempus indómitus es decir el tiempo en la galaxia es difícil de manejar si de por si el calendario estándar imperial ya era difícil de entender con estas fechas de 999 milenio 41 que aparte tiene más números no solo esos que siempre salen este como los viajes en la disformidad la perturbación por la cicatriz es muy importante a veces partes del tiempo no suceden como se debería o al mismo tiempo como tal lo decimos de alguna manera en diversos sectores de la galaxia por eso que todas las flotas indómitus deben de tener un tempus indómitus es decir tienen que tener una hora estándar en base a la hora estándar de la nave insignia si la nave insignia tiene vamos a ponerle así un reloj ese reloj marca la hora estándar para toda la flota porque pues cada flota va a tener que tener y manejar su tiempo en cuanto a relación a su nave insignia eso quiere decir que incluso cuando otros elementos de la flota se reagrupan con la parte central donde está la nave insignia tienen que volver a trazar sus relojes o reponerlos o ponerlos coordinarlos con el de la con el de la nave insignia para que de esta manera haya un registro este coherente del tiempo entre lo que es la flota quizá con el imperio no pero al menos ya tiene este registro con lo que es la flota y eso pues permanece hace hace trae muchas 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 ventajas ¿no? y afortunadamente este motor hace que incluso algunas tormentas disformes cercanas a lo que es el sistema Malak incluso otros sistemas un poquito más alejados empieza a cambiar totalmente ¿no? primero que nada se aumenta la fuerza del Astronomicon nos potencia la fuerza del Astronomicon para verlo en la disformidad a su vez lo que hace también el motor es hacer que algunas tormentas de la disformidad disminuyan o incluso desaparezcan completamente y para el final de dos meses más o menos bajo el tiempo del Tempus Indomitus el del Tempus Indomitus de Quartus grupos de Atria como el Alpha como el Dominus como el Fortrex como el Jovia estaban avanzando nuevos territorios con una eficacia y con una velocidad que no se había visto pues en años prácticamente ¿no? las tormentas bajando ahí nos cuentan bastantes episodios como lo que es la purga de Apnaris donde un grupo de herejes liderados principalmente por portadores de la palabra que estaban tratando de invocar como tal legiones demoníacas en lo que es el sistema Apnaris este territorio es completamente destruido por enfocar lo que es el motor hacia esta zona de hecho los demonios como les decía en el momento que rompen el velo se desvanecen son destruidos se queman los únicos demonios que duran digamos algo más de tiempo son los demonios de Korn pero incluso ellos son totalmente destruidos recordamos su parte porque los propios demonios de Korn tienen esta como resistencia innata psíquica que les da su dios pero incluso ellos son totalmente desvanecidos al cabo de un rato quizá aguantan más que los demás demonios pero también así como llegan se van eso permite que principalmente el grupo de batalla Hobia tenga bastante éxito en destruir lo que son los cultos caotas hacer que principalmente sus portuces de la palabra terminen retirándose lo que es el sistema entre otras otras batallas como la del mundo de Eshvedor segundo donde la fuerza de tarea cuatro del grupo de batalla alfa lleva una guerra estancada por seis meses en el sistema Eshvedor contra los guerreros de hierro y algunos aliados herejes principalmente cultos cuando se enfoca lo que es el motor hacia esta zona a Eshvedor 2 esto permite que los mensajes de refuerzos lleguen totalmente mucho más rápido hacia su destino además de que potencia cuando se enfoca alrededor de este mundo lo que es el motor todos los psychers de batalla en Eshvedor 2 lealistas son potenciados de una manera que no se ve incluso se dice que incluso el propio poder del dios empeador está pasando a través de ellos y literalmente se libera el mundo en una semana en menos de una semana cuando se se enfoca lo que es el motor el engine entre otras las siguientes y siguen y siguen las victorias etc 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 hasta que finalmente pues debe haber esta defensa de Malak Bael al principio esta defensa de Malak Bael no va a ser del todo como tal llena lo que va a hacer este Afkondis es poner prácticamente su base de operaciones de todo lo que es la flota Quartus en Malak Bael donde se trae propiamente el motor Malak Bael que no es el único planeta como tal del sistema Malak tiene otros planetas hermanos entre estos planetas hermanos pues cabe destacar Malak Bar que es un mundo industrial Malacra que es un mundo jungla Malak Shed que es un mundo de hielo del cual se utiliza para obtener energía entre otras cosas y Malacandrias que es un cinturón de asteroides ahí cercano esos son los principales lugares del sistema Malak que hasta cierto punto era un sistema bastante defendido porque en el 1937 tuvieron un gobernador que se llamaba Getwael el constructor que empezó a construir bastantes fortificaciones a lo largo de todo el sistema primero de Malak Bael y después de todo lo que es el sistema con fortalezas estaciones de defensa láseres de defensa orbitales sistemas de comunicación y de detección de naves a lo largo de todo el sistema hasta el punto de que este gobernador se le se le canonizó en el panteón imperial y se convirtió en Santo Getwael el constructor patrón del sistema Malak casi casi por su por su esfuerzo para de esos pocos gobernadores que dices bueno bravo bravo un gobernador que si hace su chata que no cae al caos que no se vuelve loco bien a final de cuentas pues este este Malak ya había muerto hace mucho tiempo pero pues ahí seguía la 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 memoria de San Getwael pero bueno esa es otra historia entonces todo va todo va perfecto la cruzada Indómitus cuartos va avanzando como nunca sus grupos de la talla van arrasando a las fuerzas herejes con la ayuda de este motor otras flotas Indómitus también son beneficiadas por este este motor tormentas la disformidad ceden demonios incluso son destruidos al momento de incluso de traspasar el velo cientos de fuerzas traidoras y senos son repelidas con éxito reconquistadas destruidas aniquiladas y pues al parecer todo va bien sobre a juelas ¿no? todo hasta que pues primero que nada va a haber la intervención de otra fuerza imperial ajena a lo que es la flota cuartos que son los caballeros grises los caballeros grises específicamente la cuarta hermandad bajo el mando del capitán del hermano capitán dristran crom ¿no? a bordo de lo que es el cruceo de ataque on relenting ellos empiezan como tal a a ver a través principalmente de lo que son sus estos ¿cómo se dice? ahí se fue sus prognosticares los prognosticares que recordemos que son como estos caballeros grises que pueden ver a través de ciertas visiones profecías los lugares donde ciertas incursiones demoníacas van a suceder pues ellos logran detectar que en el sistema malak cercano a este sistema malak viene aparentemente una 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 intervención esta intervención no es como cualquier otra que se ha visto porque al al frente de esta visión como la punta de lanza de esta visión se ve lo que es una figura ¿no? una figura pues rodeada de bronce de ira de sangre ¿no? gritando así prácticamente hacia los cielos en un mar de sangre etcétera etcétera entre otras cosas prácticamente rompiendo la superficie de este planeta como si fuera un martillo que golpea un yunque acercándose ¿no? y haciendo que prácticamente la visión se llene de una de llamas ¿no? o sea es muy obvio para los carros grises que pues para que quien se acerca más que nada hacia hacia este hacia malak vael es un personaje un enemigo que ellos ya conocen pues de sobra ¿no? nada más y nada menos que angra ¿no? el ángel rojo el primar que ha elegido de corn que para este punto pues ya dejó de ser un primarca en todo el sentido de la palabra pero bueno o sea no mames este se acerca hacia allá ¿no? de hecho Chrome con prácticamente toda la cuarta hermandad va a dirigirse hacia el sistema malak para entrevistarse primero que nada con Trinkus con Cicus y con la inquisidora Gloria Magna para decirles güeyes esta madre que se acerca no es cualquier fuerza de de ataque traidora ¿no? hasta acá se acerca algo que 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 pues digamos hasta cierto punto solos no lo pueden ¿no? incluso la apconte se saca de pedo porque en todos sus años de experiencia él nunca sabía nunca había escuchado de los caballeros grises y para que vean el grado de secretismo que manejan los caballeros grises que hasta un miembro un señor de flota de la cuarta cruzada de la cuarta flota no ha escuchado de ellos cierto punto lo deja muy 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 en claro ¿no? y si mandan prácticamente investigar primero que no son las anomalías de la disformidad aparte luego está Magna obtiene sus propias visiones sus propias señales de que bueno se acerca una huestupraidora bastante bastante vasta que está dirigiéndose pues específicamente a la luz como un mosquito se acerca a la luz e igualmente esta flota de traidor se está acercando hacia lo que es la 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 hacia el motor principalmente para destruirlo ¿no? de hecho el libro como tal el libro empieza con el propio Angron el propio Angron si a bordo de literalmente su nave o sea el güey está literalmente en el puente de la conquistadora una parte de la conquistadora que está abierta al vacío ¿no? y nada más está así como pues prácticamente viendo el vacío emputado porque pues vemos que Angron ya para este punto o sea aparte de que ya es un príncipe demonio aparte de que todavía tiene los clavos de carnicero aparte de que pues es prácticamente el elegido de Korn junto a una esto lo puedes debatir sigue siendo Angron o sea es una pinche entidad ya hecha a partir de ira o sea el güey literalmente no puede ver nada sin simplemente empezar a odiarlo ¿no? o sea querer destruirlo querer matarlo machacarlo etcétera etcétera ¿no? dice como odia las mismas estrellas ¿no? porque las estrellas brillan con la vida que él pero ellas si pueden hasta cierto punto morir y él no o sea esto también me gustó ¿no? de que dan a entender como que Angron pues le cagan o sea digamos o sea el cabrón se volvió el sufrimiento encarnado o sea porque literalmente todo el tiempo aparte de la energía propia de Korn de la ira potencia de Korn de él ser un pinche demonio de ser un ser inmaterial que ya no puede estar en el materium o no puede incluso entender el materium del todo y aparte a los clavos de carnicero que siempre están como pegando 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 así en su en su mente pues el güey es una pinche ira encarnada el güey o sea está imputado con todo ¿no mames? o sea el güey literalmente no puede no puede ver nada sin pensar en destruirlos que dice las estrellas y si pudiera aquí las mataría ¿no? las destruiría ¿no? tiene ese odio ¿no? es una estrella ¿no mames? el cabrón está así mientras está así el Russell Crowe viajando por el mundo buscando pelea algo así no mames o sea yo 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 estaría muy enojado güey si también fuera muy chiquito a comparación de todos bueno aquí ya es una chingaderota aquí ya es el más grande de los primeras ahora ya es inmenso y güey está como flexiando también o sea el vato sabe quién es todavía a mí no me miente yo creo que es más como flexeo de eh a huevo t-post y te machaca güey a putazo yo siento que va más por ahí o sea eh antes antes te burlabas de mí ahora te madreo güey así es como la venganza del güey que le hacían bullying y resulta que es todavía más culero ¿sabes? exacto no o sea el güey o sea va va con una idea de o sea el mismo te lo dice ¿no? o sea en el propio libro de o sea a él no le importa nada ni de sus hijos ni su flota ni sus naves ni su ejército ¿no? o sea el güey está enfocado en ir a destruir esta fuerza psíquica que ya desde hace bastante tiempo está viendo que pues obviamente es el motor el el Coral Engine eh que al activarse pues lo primero que vean gron al final de cuentas es un servidor de Korn odia entre las cosas que quizá más odia de todo lo que odia pues es la la energía psíquica entonces pues se está yendo hacia esta madre así como 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 una mosca dijimos como una mosca vacía a la luz pero una mosca encabronada ¿no? que va y va a querer romper la pinche lámpara así este en este caso eh incluso el güey te mareja ¿no? como sale y está en el vacío del espacio volando y viendo a su flota y nada más viendo las estrellas así putados dices no mames quiero destruir todo incluso así casi que se agarra a putos con sus propias naves pero hasta cierto punto también sabe que que estos güeyes que le sirven pues o sus hijos aparentemente o todos los que lo siguen pues son útiles ¿no? para su para su misión al final que es de ir a destruir este este motor eh nos hablan ¿no? de cómo se va juntando toda la flota una flota estamos hablando una flota inmensa estamos hablando de cientos de miles de naves o sea esta pinche flota que va juntando eh Angron o que va siguiendo a Angron porque literalmente la flota va siguiendo a Angron Angron es la punta de lanza Angron es el corazón de esa flota literalmente lo voy a llevar en el conquistador pero si quisiera él podría ir volando en el puto espacio este eh casi casi es una una flota inmensa no mames es una flota que quizá de las flotas más grandes que jamás ha visto una flota que no se ha visto desde la herejía de Horus eh donde llegan todo tipo de naves traidoras herejes cultistas eh algunas ya de los portales de la palabra de otras bandas de guerra aliadas etcétera etcétera algunas portando todavía los colores de la antigua y del antaño legión eh tres es digo de la legión doce de los devoradores de mundos otras con todo tipo de insignias totalmente mutadas cada naves la conquistadora entre ellas siendo la más poderosa de toda la flota pero también quizá la más la más mutada de todas las naves eh donde va el propio Angron prácticamente parado eh y si no incluso le llega ahí por ahí por la idea de Angron de ir a y aquí estará Karn entre todas estas pinches naves estará Karn el que algún tiempo fue mi mi gran escudero así la pasa así por la mente ¿no? o sea es interesante como en toda su locura en toda su pinche ira en toda su enfermedad ya de Angron de años de llevar a cabo ese esa ese ese desmadre pues todavía tiene esos momentos donde bueno como que recuerda piensa tiene esos momentos como que de lucidez que de repente le llegan si no o sea porque incluso trae recuerdos ¿no? de cuando se paró frente a lo que fue el palacio imperial o tiene recuerdos de cuando aparentemente él estaba junto a sus compañeros en The Shea y de repente llega una figura dorada que lo extrae y sus compañeros mueren en batalla mientras él es rescatado entre comillas por lo que él ya no no conoce como padre entre otras cosas ¿no? o sea muy 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 cabrón vaya vaya desarrollo de personaje que le metieron al que cuando le cuando ocurrió la herejía lo primero que le preguntaron ¿por qué lo haces? y lo que él respondió es me dejaban soñar ¿se acuerdan de esa parte? sí, sí, sí ya me acuerdan They let me dream bueno está recordando ajá y o sea me gusta esa parte de Angron o sea digamos Angron al final de cuentas es un puto berserker demoníaco primarca lo que tú quieras sigue siendo un primarca y eso te lo dejan muy en claro también durante la novela durante la novela durante el libro de que pues finalmente o sea toda esa pinche mente que tiene un primarca para llevar a cabo estrategias para hacer todo este desvergue pues la tiene todavía dentro de él Angron y te lo dan y te lo dan o sea ya cuando está la batalla pues finalmente es esta parte ¿no? donde incluso divide sus fuerzas en tres y hace este como tridente y la chingada ¿no? bastante bastante interesante un desarrollo de personaje que pues es necesario porque si no Angron pues va a seguir que bueno él lo es o sea digo no deja de ser este pinche berserker que no es sangre, muerte grandes para el trono de la puta madre y va desmadrando así o sea como una pinche fuerza y una pinche fuerza que no puedes detener desmadrando todo lo que se pone a su paso aliado enemigo objeto fortaleza nave ese es el desbarga ¿no? pero también te hablan de algunas otras naves te hablan de la nave de la Clarion Dyer como nada por el Lord Karaka Blood Fist entre otras ¿no? estas naves van a ser importantes porque van a formar parte también de lo que es la tech principal hacia Malak este y también nos hablan de otra fuerza caota que es totalmente ajena a lo que es a la fuerza de Angron que es la fuerza liderada por la banda por la banda de guerra Leal Assange conocida como Los Flagelados ¿no? esta esta fuerza de tarea liderada por bueno esta banda de guerra liderada por Apofari Cuen que es el líder de esta tienen a su control una una arca del augurio la conocida como Corazón Estillo o Estillo más bien esta Corazón Estillo son güeyes de Cinch ya saben como hablan muy 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 críptico tienen un plan del que no nos hablan y al final de cuentas no sé no tienen tampoco mucho éxito en llegar a él de que esta manera Malak Bell para obtener algo algo que Cinch les comandó traer algo que Cinch les comandó llevar a cabo esta tarea bueno Cinch ya sabemos cómo es a su mando tiene por ejemplo a este a un tal Megnencrate que es el alto magister de la guardia de élite de Cuen el güey literalmente es un armadura de exterminador con un chingo de ojos porque el güey no tiene ni cabezas este y también a Lakshed el que oye que es un güey que literalmente puede escuchar aparentemente todo lo no natural y natural cercano a él incluso por la disformidad y se supone que ellos traen este plan de bueno al parecer Angron va hacia allá Angron también tiene una misión hacia Malak Bael que es principalmente destruir este motor eso a nosotros no nos interesa entonces vamos a obtener algo lo que debemos de hacer es dejar que Angron y las flotas imperiales se maten y nosotros obtener nuestro premio y le dicen pero Abaddon no se enojará Abaddon Abaddon que consiga lo suyo y nosotros vamos por lo suyo no tendría por qué por qué emputarse Abaddon nosotros tenemos nuestra propia también agenda y dicen no incluso vamos a la guerra por Sinch y la chingada no van a ser muy importantes porque vamos a ver que les van a dar una verguisa llegando a los pobres seguidores de Sinch porque finalmente cuando se les se les indica o se les avisa a lo que es a Trinkus a Consis y a Gloria Magna que se acerca a esta flota de guerra caota ellos no saben en este punto quién es el que la lidera ellos no saben que Angron viene hacia acá bueno es una flota muy grande es una flota muy capaz muy chingona del caos pero nosotros somos la flota de Indómitus cuartos o sea no mames y no andamos con mamadas sí al final de cuentas es una flota de Indómitus no estamos hablando de 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 10 naves estamos hablando de cientos de miles millones de naves miles de millones de combatientes en tierra en aire en órbita o sea no mames estamos hablando aquí de un de una pinche cantidad incluso que si te la pones a pensar viéndolas o sea ponte y salta hacia el imagínate sal hacia afuera de tu casa ponte a ver el cielo imagínate toda la flota de Indómitus cuartos reunida en el pinche firmamento yo creo que te va a faltar firmamento para meterla toda ahí pero bueno este esperamos que me den un mensaje listo el chiste es que bueno este Adconce dice no hay que reunir lo más que podamos de la flota hay que reunir todo lo que podamos aquí en Malak Bile en el sistema Malak más que nada para llevar a cabo la defensa de lo que es el motor en general que es lo que más nos interesa y si empiezan a traer lo que Adconce dice es ordenarle a muchos grupos de batalla de la flota cuartos que están ahí desperdigados por sectores cercanos que regresen que regresen al sistema Malak que sí que dejen algunos grupos de batalla que se queden o algunas fuerzas de tarea que se queden para reconquistar los mundos o para mantener esos mundos a salvo o en zonas de guerra activas pues obviamente no dejar sola la guerra que se mantengan pero que la mera parte del grupo de batalla trate de regresar regrese hacia lo que es la zona del sistema Malak para que se regrupe con el grueso de la flota cuartos y pues mantengan la defensa de todo el sistema Malak tenemos algunas por ejemplo el almirante Ignatius Pell que regresa con tres fuerzas de batalla del grupo de batalla digo más bien tres fuerzas de tarea del grupo de batalla Betaris el maestro de grupo Zabad en Mael que llega con cuatro fuerzas de tarea del grupo de batalla Dominus la canonesa Verity Kate de la orden del sudario de plata que llega con su cruceo de batalla Dauntless y su propio grupo de batalla el grupo de batalla Shenk liderado por la almirante Persefa Shenk que llega incluso con su propia nave clase Nemesis la Bountiful Hate a la cabeza de cinco fuerzas de tarea del grupo de batalla Hobia el grupo de batalla Josiah Bolset bueno más bien el grupo de batalla Killogs liderado por el el comandante Josiah Bolset que llega con otras dos fuerzas de tarea y de todo tipo de Space Marines ¿no? o sea Space Marines de de liados por el por el señor del señor del capítulo Yosharo Dugal el que habíamos hablado hace rato con todo un con todo fuerzas de tarea extras cicatrices blancas puños imperiales fuerzas de los tempestus sions cientos de regimientos de de la guardia imperial hablamos de crics de grupos de artillería cadianos todo lo que te quieras imaginar juntos ¿no? entonces empieza a reunir prácticamente en lo que es este el sistema de Malak o sea hablando de una pinche conjunción de fuerzas imperiales que también quizá no se veía desde la gran cruzada o sea porque estamos viendo toda una flota una flota indómitus reunida prácticamente en un solo sistema en cinco mundos o sea es una puta mamada lo que está lo que se está concentrando en en Malak o sea es una una mentada de madre para cualquier traidor que se intente a vecinar a lo que es la al sistema excepto para Angron pero bueno Angron Angron es otro otro desmadre ¿no? y si no empiezan a a juntar todo lo que se puede de de fuerzas o sea siguen llegando día tras día llegan grupos de batalla este fuerzas de tarea nuevas fuerzas auxiliares titanes caballeros mecánicum etc 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 al final de cuentas es una batalla que se necesita llega a toda la cuarta en el mandato prácticamente los caballitos grises también a apoyar porque ahí se va a quedar Dristran Crumb a a luchar también la propia este como tal inquisidora Magna empieza a desplegar todo tipo de fuerzas en la superficie de lo que es este Malakael para defender lo que es la fortaleza de la luz y también las demás ciudades de lo que es el planeta y te digo en todas las zonas de de la de los planetas diversos se van a empezar a desperdigar las fuerzas Afkondis a bordo de su honor de terra se va a mantener en la mayor parte de la flota sobre Malakbael que es el planeta pues más importante con casi dos incluso nos habla como de ocho fuerzas de tarea junto a él otras fuerzas de tarea se van a asignar por ejemplo a custodiar el planeta de Malakra y el de Malakshet la fuerza de tarea por ejemplo 10 del maestro del almirante Ira Tenrondar se va digamos a romper en pequeños escuadrones para mantener patrullas a lo largo de todo el sistema el grupo de batalla Fortax se manda a Malakandrias a este cinturón de asteroides para custodiarlo la fortaleza de luz todavía se amplifica más se reactivan todos estos sistemas de defensas estelares que estaban alrededor de todo el sistema que había creado este tal santo gobernador del que habíamos hablado hace rato lo que se custodia prácticamente en el sistema Malak es quizá una de las fuerzas imperiales más grandes que jamás ha visto la galaxia estamos hablando aquí de una fuerza que fácilmente con esa fuerza podrías conquistar cientos de sistemas en cuestión de meses y si son los reunidos para una batalla entonces vamos a ver la pinche dinámica y la prácticamente lo que es la esclava de la batalla que se va a vecinar vamos a ver millones de naves luchando literalmente en un solo sistema en un sistema Malak va a ser un desvergue va a ser un desvergue eso lo vamos lo vamos adelantando de hecho va pasando que va pasando las semanas pasa una semana bajo el tiempo local de Malak y aparentemente no hay ningún signo de los invasores incluso la propia bueno hay ciertos grupos dentro de la flota que dicen bueno que chingados hacemos cuando van a venir los recursos los recursos cuando estamos tratando haciendo unas líneas de abastecimiento de munición de recursos de comida para todas las fuerzas que están reunidas aquí súper gigantescas si aguantarán para tanto tiempo y ni siquiera estamos luchando la mayoría de hasta cierto punto no tiene problema acondis y sus staff de comandantes de cada uno de los grupos de batalla son muy buenos para mantener este orden y disciplina en estas fuerzas pero imagínense la escena tenemos en cada planeta de los cinco planetas que hablamos o los cuatro astros más bien cuatro que hablamos del sistema Malak en la superficie barricadas trincheras fortalezas a lo largo de todos los continentes de cada uno de los mundos donde están cientos de miles de soldados ya listos con armas preparadas así nada más para que en el momento en que les llegue la señal de no mames ya llegaron al punto mandevil los traidores pues estén listos todas las flotas y los grupos de batalla están ya listos para la batalla con armas preparadas listos para recibir órdenes del comandante de este de Trinkus etcétera etcétera y no llega nada o sea la calma te ves la calma antes de la tormenta hasta que finalmente en la séptima hora del octavo día llega una flota del caos bastante grande a lo que son los ejes del sistema Malak en el punto mandevil esta primer flota no va a ser la flota de Angra va a ser la flota de la que hablamos hace rato que es la flota esta liderada por los flagelados y la arca del augurio la corazón estigio que no solo tenía digamos no solo la flota de esta de esta de esta arca del augurio pues tenía naves cautas era todo tipo de naves cautas también tenía cientos de naves de cultos herejes ingenios demoníacos diversos y lo que hace esta fuerza es literalmente ir hacia este Malak va ignorando los demás mundos hasta cierto punto si fuera cualquier otra flota si fuera cualquier otro grupo de batalla y vieras esta flota que va siguiendo al arca del augurio pues cualquier otra flota imperial digamos empezaría a concurrir el miedo y esparcirse porque estás hablando de que está la cuartus toda reunida en el sistema la cuartus prácticamente ni se inmuta cuando llega la flota caota hacia el sistema hasta es un punto muy épico en el libro como te dan a entender de la disciplina que ya tiene la cuarta luchando en la guerra liderada por grandes líderes principalmente a la cabeza Apconcis que tú ya es un líder bastante veterano nada más esperando así incluso Apconcis dice que él no va a dar órdenes directas durante la batalla porque él sabe y él confía plenamente en todos sus comandantes que ya tienen sus órdenes entrenadas y dadas de que van a servir como perfectos engranajes en una maquinaria y efectivamente cuando llega la flota de esta de esta arca del augurio los primeros grupos de batalla primero el grupo de batalla Terrondar y el grupo de batalla Zeng entre otros pues empiezan a actuar empiezan a actuar a rodear prácticamente a lo que es la flota del arca del augurio y empezar a entrar en combate directo a lo largo de todos los sistemas de defensas estelares también empiezan a abrir fuego contra la flota del arca y los herejes empiezan a caer como pinches moscas uno tras otro si una vez siempre les cae en el camino eso era obvio y eso era digamos hasta cierto punto esperado pero no o sea las pinches bajas herejes van siendo van superando a las leales en una proporción que ya es ya es criminal ¿no? entonces y la flota y la flota y todos los grupos de batalla de la cuarta perfectamente coordinados atacando como un solo organismo haciendo flanqueos aislando a grupos de batalla enteros de la flota del caos destruyéndolas rompiéndolas hasta un punto donde prácticamente lo único que queda es el este es la el arca del augurio ¿no? de hecho la primera parte es como se ve como todas las flotas todas las naves de la flota abren fuego con los torpedos hacia lo que es la flota hacia la flota de hereje que la flota de hereje de repente sale del punto mandevil y lo primero que veo son cientos de miles de torpedos acercándose hacia lo que es la flota ¿no? y pum 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 así desmadrando ¿no? vemos ataques de abordaje por ejemplo de los tridentes del vacío que son capítulos tartes que abordan una nave clase de secrador de los de los corcelos rojos y la destruyen en cuestión de minutos vemos por ejemplo todo tipo de de naves traidoras siendo aniquiladas rotas por por naves imperiales más pequeñas naves imperiales más grandes naves imperiales que las 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 sobreflanquean y oye o sea hasta el punto de que te digo nada más queda lo que es el arca del augurio de la corazón estigio que prácticamente es aislada completamente del resto de la flota y todos los grupos de hotel empiezan a rodear y dispararle el arca se defiende como pues finalmente sigue siendo un arca del augurio es un space gigantesco ¿no? pero se le destruye tanto que incluso el arca del augurio empieza a retirarse de lo que es el sistema ¿no? y los flagelados pues yéndose en la mierda a estos que iban a hacer su guerra en honor a Cinch pues nada más llegaron a pues a recibir pan y y reata ¿no? y se acabó el pan bastante rápido entonces pues lamentablemente les pasa esto ¿no tengan algo que decir antes de antes de pasar ya con el con lo bueno de la batalla? ¿Raz? pues yo solamente voy a decir que se viene se viene mucho grito mucha tripa mucha víscera mucha sangre mucho muchos muchos cráneos se viene mucha palabrería se viene muchas maneras que se ve que el imperio ya está copiando con varias cosas que van a ver que va a pasar ya está como que le ponen como que nombres a todo pero nada más para aclarar la inquisidora hizo todo bien esas personas que estaban hablando sobre estaban hablando sobre Khorne se llaman heraldos y están completamente o sea un heraldo está completamente metido con su figura que está prediciendo no fue una coincidencia ni nada por el estilo entonces muy bien inquisidora échese otros tres más por mí entonces yo definitivamente la defiendo porque escuché a varias personas diciendo así ay si es tan radical que mató unas personas que tuvieron unas visiones es decir si unas personas que de pura casualidad no iban a terminar siendo traidores ¿verdad? pero bueno eso ya sería bueno digo te voy a ser muy honesto usualmente esas personas terminan siendo más peligrosas así que sí estuvo bien estuvo bien hizo lo que tenía que hacer y hasta este punto no han intervenido los caballos grises ni la mayor parte ni siquiera de las fuerzas de toda la flota Cuartus han intervenido han intervenido unos cuantos grupos de batalla principalmente el Terron y el Scheng pero fuera de eso puta o sea le están dando una megaverguiza a una flota de un arca de alagurio simplemente así desde el inicio ¿no? o sea sí eso es baja como ya dijimos los impereales pero son bajas hasta cierto punto esperadas pocas en comparación a lo que están perdiendo los traidores sí se empieza a retirar el arca del agurio así de no mames ya vámonos de aquí güey están dando una verguiza no la pueden tumbar de hecho incluso el propio AppCondis manda unos grupos de batalla para que la persigan y la terminen de dar muerte cuando de repente y se viene opening banda se viene un opening y es el momento opening del caos sí 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 y y es cuando finalmente a partir de la batalla va perfecto o sea todo va súper bien todo va de repente este incluso AppCondis va creciendo así como más confiado así de bueno yo creo que hasta esa eso de que los caídos grises lo venían muy fatalista o muy alarmista su 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 aviso que nos dieron es cuando de repente todo empieza a cambiar en cuestión de segundos cuando de repente todos los astrópatos prácticamente en Malak Bael empiezan a gritar así dentro de lo que es el 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 motor del artefacto empiezan a gritar así empiezan a gritar a hablar a balbucear acerca de 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 un ángel rojo de que se acerca etcétera etcétera ¿no? de de se acerca el mar de sangre y la chingada ¿no? incluso los propios espejos de divinación de los caballeros grises se rompen completamente sus pinches runes de sus armados empiezan a brillar así como en como estuvieran siendo reactivas algo que se acerca los astrópatas cientos de de navegantes a lo largo de toda la flota cuartos también empiezan a recibir estos mismos señales que los empiezan a casi casi enloquecer etcétera 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 eee incluso la propia Gloria Magna estaba rezando cuando de repente empieza a ver esto que todos los pinches psíquicos están así como gritando incluso dislocándose las las pinches mandíbulas de tanto grito que están haciendo y de lo de los golpes que están haciendo también toda la digamos todos los miembros que no son psíquicos dentro de lo que es la propia la propia todo el sistema Malak empiezan a como si les doliera la cabeza a recibir como si estuvieran totalmente aturdidos por unos momentos eeeh eeeh este como tal ¿no? incluso después le dicen señor tenemos misivas de prioridad clase Vermilion hacia usted dirigidas una de la inquisidora Glory y una y una del capitán del hermano capitán Krom y él incluso el propio el propio el propio cuando se saca así de pedo pues qué pedo que está pasando ¿no? o sea este hasta que finalmente todo este este desmadre que está sucediendo todos estos gritos toda esta chingadera que está sucediendo vamos se calma para simplemente que se escuche un pinche grito así a lo largo de todo el sistema hablamos de todo el sistema me imagino que el sentimiento general es de que todo el mundo dijo oye ¿por qué se fue la luz? y de repente nada más escuchar oh shit oh verga no saliendo verga no y si estás como la gente del Randy Orton así oh sí 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 de duda va a ver así de sí no literalmente lo primero que se escucha es sangre para el dios de la sangre pero imagínense ese puto grito así pero así el grito más enfermo que han escuchado dando esas palabras a lo largo de todos de todo el sistema es decir todos los que están presentes en ese momento en el sistema escuchan ese grito este de sangre para el dios de la sangre ¿no? es el propio Angron que pues resuena el cabrón y grita a través de la disformidad y su grito se extiende generando incluso el terror completo en algunos de los menos quizá preparados y que no entienden lo que está pasando ¿no? imagínate esa pinche este imagen que están que están viendo ¿no? o sea una vez que están oyendo ¿no? o sea literalmente viendo a Angron frente a ellos y pues es esa parte ¿no? de la merga ¿no? realmente el grito se escucha por todo lo que es el sector bueno todo el sistema más bien no los va a matar o sea hay que imagínense ¿se acuerdan de en Eisenhorn cómo queda este Beckwin por nada más ver un un marín del caos un marín del caos así como pedorrillo chiquitito ahora imagínate esto multiplicado no me acuerdo pero si eres la pero pues sigue siendo como que esas runas todo ese pedo ¿no? y se volvió loca güey y ahora imagínate esto multiplicado por un millón güey porque estamos hablando de Angron un príncipe demonio cuya presencia se siente en todo el sistema güey se empieza la gente empieza a gritar la gente empieza a tener miedo y no sabe por qué solamente sabe que escuchó sangre para el dios de la sangre entonces la gente desgarrador demonio inhumano este la fuerte que dice llega a entender a claridad pero la gente sabe lo que dice sabe es esa situación sabes sabes que hay peligro viniendo y que va por ti y que ya valiste y es en ese momento en que de la disformidad así inexplicablemente sale quizá también la flota más grande traidora que ha visto por lo menos el sistema a todo el sector cercano en su historia de repente sale la flota la flota y es decir la flota enjambre que prácticamente parece así o sea parece una flota enjambre pero de caota este liderada por el mismísimo Angron frente al a bordo de la conquistador de hecho ahí van a ver la imagen que ya se la pasé aquí en el chat nuestro este de Angron así a bordo el güey literalmente va sobre la conquistadora o sea el güey va en el vacío Angron rugiendo así ante el pinche vacío sobre la conquistadora dirigiendo a los miles quizá millones de naves detrás de él frente a lo que es la otra las otras millones de naves imperiales que están listas para recibir el golpe y a diferencia de lo que hicieron los traidores pasados de cinch que literalmente se dirigieron por los ejes de la galaxia no a Angron le vale verga y la flota sale literalmente más allá del punto mandeville el punto mandeville es el punto como más lejano es el punto más seguro donde una nave se supone que debe de salir de la disformidad para no impactar ya sea con un planeta con una luna con ciertos astros es Angron y son seguidores de Khorne es Angron Angron le vale verga Angron pum así llega la flota a la flota cuartos así preparada ya viendo como la flota de cinch ya se aleja así a la lejanía y de repente escuchen el grito de la sangre por la luz de la sangre y en cuestión de 10 segundos sale toda la flota de miles de cientos de miles de naves de Angron apareciendo a unos cuantos este kilómetros tuyos de tu propia nave así pum este ya literalmente abriendo fuego o sea eso sí le cae muy mal a lo que es la flota cuartos porque los agarra completamente desprevenidos o sea solo literalmente un loco escogería salir de la disfarmidad más allá del punto mandevil afortunadamente aquí tenemos al más loco de los locos salecita la 20 te voy a decir algo ahorita dijiste disparando digamos que disparando es una palabra muy ambigua para decir embistiendo directamente nave contra nave pero sí no hay piedad con estos güeyes angron está encima de la conquistador estamos hablando de una gloriana güey y vaya que gloriana güey en la punta de lanza de la esta finche flota son unas fuerzas impresionantes imagínense si se imaginaron la flota cuartos en el cielo de su casa ahora imagínense ahora la flota cuartos y la flota de angron te quedas corto te quedas loco antes de imaginarla yo creo y angron cuando dicen angron aunque es un demonio aunque es un ser completo de disformidad no deja de ser un primark y angron ahí se ve la estrategia que hace angron lo que va a hacer es dividir sus fuerzas en lo que son tres prácticamente picos como si fuera un tridente tres picos el primer pico va a ser formado alrededor de lo que es el arca del augurio la clarion dyer la que hablamos de hace rato que era liderada por este tal blood fist esta lo que va a ser va a ser una tarea como tal de distracción pero tanto de distracción como de propio es una estrategia muy inteligente lo que va a ser este primer ataque o este primer esta primer punta va a ser hacia malacra uno de los mundos cercanos no es el propio mundo de mala el mundo central de este de mala de malacvail lo que va a ser es hacer que los imperios mueran el cebo de que esta punta va en teoría a atacar malacra a destruir el propio mundo de malacra pero en realidad lo que quiere hacer angron con esa parte es que el planeta le sirva como catapulta gravitacional como resorte gravitacional a lo que es esa punta para que de esta manera lleguen en chinga malacvail entonces matas dos pájaros de un tiro llegas mucho más rápido a malacvail que es el objetivo principal donde está el motor pero aparte es que gran parte de las fuerzas imperiales se dirijan hacia malacra porque piensan que efectivamente malacra va a ser atacado directamente aunque eso no va a ser malacra no va a ser atacado simplemente se va a utilizar a malacra para que la flota de esta punta de la flota de angron use lo que es la gravedad del planeta para impulsarse y llegar más rápido hacia malacvail luego tiene la segunda punta que es la del medio liderada por la barcaza de batalla de exsanguinador que esto lo que van a hacer es barquemente salir de lo que es el plano galáctico desde abajo hacia lo que es las franjas de malecandrias que es este cinturón de asteroides asaltar las defensas de malacvail de frente mientras que angron a bordo de la conquistadora va a lidiar a lo que es la tercera punta ellos van a hacer lo que van a hacer es llegar cercano a la estrella de malac la estrella del sistema para que esta manera también utilizarla como impulso para llegar desde otro plano quizá desde el plano más que nada desde abajo hacia malacvail porque malacvail es el objetivo los demás sistemas valen verga en este momento la verdad a él le importa lo que es llegar a malacvail entonces tiene estas tres partes del tridente que todas van a desembocar en malacvail pero desde ángulos diferentes y bueno incluso nos dice que los comisarios tienen que sacar a los bolters y empezar a matar cabrones que se vuelven locos por la llegada de angron aunque la mayoría de los impereles eso es muy claro y te lo dejan de entender que si muchos caen ante la locura otros incluso se suicidan abandonan sus puestos pero la gran mayoría de la flota cuartus se mantiene en sus pinches posiciones se mantiene en sus lugares se mantiene bajo sus órdenes bajo sus comandantes si pasa todo esto se aterran y lo que quieras pero el pinche profesionalismo de la cuartus hace que la gran parte de cuartus se mantenga al pie del cañón y lista para recibir el empate de la flota de angron incluso el propio Apcondis les da un discurso de guerreros del imperio pervientes sirvientes del dios emperador valientes soldados de la flota cuartus los conozco conozco su fuerza conozco su coraje y conozco su tenacidad sé que en la cara de esta nueva amenaza no fallarán sé que se permanecerán a la altura como yo como yo permanezco lucharán como yo lucharé y prevaleceremos no importa las dificultades dejen que la galaxia mande a toda una bueno dejen que manden a toda una galaxia de herejes contra nosotros los mataremos todos juntos y a la visión del dios emperador tomaremos la victoria que nos merecemos y la transmita a lo largo de toda la pinche flota cuartus así de la prepárense porque aquí se viene el puto apocalipsis casi casi si vamos a recibir al apocalipsis pues recibamos lo de frente literalmente así de no mames viene un primarca demonio con una de las flotas más grandes que jamás se ha visto con naves que son naves veteranas incluso desde la desde el asedio de terra hablamos del lado traidor cuentos de leyendas y pues del lado imperial tienes a un grupo bastante diverso de fuerzas impere guardias hermanas astartes etcétera etcétera y la van a recibir como como los pinches grandes que son entonces está muy padre de la batalla que fuera cualquier otro wey diciendo no mames retirada o hagan una estrategia totalmente pendeja no apcondis vamos a improvisar sobre el camino que más como decía la pinche flota aparece frente a nosotros este como tal y bueno incluso esta apcondis se ve totalmente como incluso rejuvenecido por la por la pinche batalla y dice no aquí yo ya y apcondis va ahí si apcondis va a entrar así en modo modo micromanager así jugador de hearts of iron así va a sacar así la pinche computadora y a manejar la flota casi casi personalmente así de manejando a cada grupo de batalla por diferente mientras va dando órdenes mientras va recibiendo señales y no esa pinche maestría de apcondis también de manejar a todas las cuartos así en putida así de Jarvis este Jarvis ordenale al grupo de batalla hacer esto y al otro grupo de batalla virar hacia acá el grupo de batalla que vaya a reforzar no o sea no mames mis respetos a la pundis esa parte así digamos vaya que le sabe no pues le sabe no por nada Gilliman lo escogió o sea el más grande estrategia de la historia de la humanidad pues no creo que te escoja porque es un pendejo este no pero si apcondis puta madre este ahí apcondis primero lo que hace es le ordena al grupo al grupo Terrondar que abandone la persecución de la de la de la corazón estigio la otra arca de la gurío y que regresen chinga este vemos bastantes fuerzas de tarea que son destruidas en el inicio por ejemplo la fuerza 6 del grupo de batalla Fortrax entre otras que junta a los 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 del vacío del capitán ugoshi empiezan a hacer ataques de hit and run a lo largo de la flota de del exsanguinador que es la flota la segunda flota aunque son la mayor parte de ellos destruidos no incluso muchos de los estos astartes de de los de los garras del vacío mueren intentando hacer abordajes fallidos a naves de los devoradores de mundos entre otras que huevos eh abordar a los devoradores de mundos que huevos tienes que darles crédito por eso muy bien en la pinche gloria pero abordar devoradores de mundos quédense con esa y no solo ellos pero también imperiales estamos hablando de miembros de la armada imperial también abordando naves de los devoradores de mundos no mames que huevos esos güeyes para morir incluso el capitán Ugoshi es propiamente asesinado en uno de estos abordajes y algunas naves de lo que es el segundo de la segunda de la segunda punta ya es por el príncipe de dominio conocido como Dreagor me faltó decirlo abordar el exsanguinador toman la carne y son destruidas dentro del del cinturón de asteroides aunque la propia exsanguinador destruye finalmente a la nave insignia de lo que es la de los de los garras del vacío la la espada noble y se rompe totalmente la fuerza de de tarea seis mientras tanto la clarondire que es el el space hulk liderados por el lord karaka blood fist llegan a lo que es malacra con esta pinche velocidad pero hacia lo enfermo de la que los cicatrices blancas y el propio canse sentirían orgullosos así acelerando a lo máximo literalmente dirigiendo hacia hacia lo que es la la esta hacia la hacia la propa malacra las fuerzas comandadas por lo que es el almirante ignacio spell a bordo de lo que es el cruceo de batalla clase marte este cry of wrath llanto de de la ira incluso se ponen así como de no mames que pedo que están haciendo estos cabrones se dan cuenta de que no tienen suficientes naves como para luchar contra lo que es esta parte de la flota de angron y además se sorprenden cuando ven que las naves de angron se van dirigiendo completamente en una como una trayectoria de colisión hacia lo que es el planeta las dos las dos fuerzas impactan de lleno pero para sorpresa de los imperiares las fuerzas cautas ignoran por completo a las fuerzas imperiares y se pasan digamos entre sus líneas para agarrar lo que es malacra como esta catapulta gravitacional la propia incluso Clarion Dyer el arca igual o sea esa pinche velocidad que va muchas naves de hecho son impactan en el camino una velocidad impresionante que prácticamente sé que toda la pinche materia a bordo de las dos naves que impactan se descomponga de una manera enferma así de estamos hablando de naves gigantescas del caos que a lo mejor barren así completamente a grupos de escoltas imperiales así simplemente por la velocidad que llevan y por el tamaño en la que superan a las imperiales o naves propiamente imperiales del tamaño parecido a las naves caotas que impactan y las dos son destruidas mutuamente por el impacto otras naves caotas que alcanzan a ser destruidas por los imperiales pero sus caparazones caen hacia lo que es el planeta de malacra y empiezan a caer como meteoritos hacia lo que es malacra destruyendo prácticamente secciones enteras de continentes mientras los defensores en tierra simplemente ven como caen las naves tanto imperiales como caotas algunas incluso todavía activas y manejadas por los tripulantes que les vale verga y ellos mejor deciden impactarse contra malacra o que son ya caparazones destruidos de naves que impactan contra el planeta etcétera 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 donde manda tres fuerzas de batalla de malachet solo dejando unas cuantas ahí en en la en el planeta para dirigirse hacia malacra donde está sucediendo todo este desvergue aunque por ahí este Trinkus le ordena que no que simplemente ella este regrese y que se dirija completamente hacia malachbael porque se lleva el efecto de la batalla y que ella sirva como fuerza para cortar la retaguardia estamos hablando de una batalla atmosférica pero pero impresionante ¿no? este y si las naves digamos utilizan esto para finalmente utilizar este como puente gravitacional y llegar hasta hasta malachbael de una forma mucho más rápida entre otras cosas la propia nave la propia nave este de de este Pell de Ignatius Pell es abordada por un grupo de de devoradores de mundos que están listos para llegar hacia lo que es el puente afortunadamente un asalto de teletransportación por exterminadores de los ultramarines del cruceo de ataque Prandium logran evitar que estos devoradores de mundos lleguen a su objetivo y maten a Pell este y el propio Pell es donde le ordena a Kate a la caronesa Kate que se dirija hacia malachbael porque en malachra pues en realidad los 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 traidores no están yendo hacia ahí que se dirija lo más pronto hacia esa parte alrededor de malachbael está la propia la propia este nave de de trincus este el propio trincus está en la en la norte de terra está rodeado por otro ocho grupos de batalla a la verga este listos para defender malachbael que es el planeta central el problema para para el propio el propio trincus es que pues para él se dirigen las tres fuerzas vamos hablando de que se dirigen tres fuerzas principalmente el grupo Terron Dar y el grupo Zeng van a ser los que liderarán lo la mayor parte de la de la fuerza de intercepción porque lo que lo que quiere hacer este como tal trincus es interceptar a la conquistador para para qué pues para evitar que Angron llegue y toque planeta no toque toque tierra este se mantienen hacen este ataque también bastante impresionante hacia lo que es las fuerzas de de Angron y las dos fuerzas más grandes que jamás han visto el sistema malach entran en combate directo vemos fuerzas imperiales también apoyadas por otras fuerzas startes por ejemplo cicatrices blancas puños imperiales también están presentes estos grifos aullantes los basilicón astra entre otras y las dos fuerzas entran en combate directo los portales de la palabra mantienen la ventaja numérica pero los imperiales mantienen la ventaja en disciplina y en poder de fuego la verdad es que la mayor parte de la batalla si es un revés y golpes y reveses de que uno toma la ventaja otro no la toma hasta que finalmente los imperiales toman ventaja de que las fuerzas de los devolvores de mundos por lo general la hacen o atacan como perros ferales y lo que hacen es aislarlas y destruirlas una a una de hecho así se destruyen bastantes naves de hecho tres naves capitales de las fuerzas cautas se destruyen así por ejemplo también vemos otras fuerzas como por ejemplo el codiciario Born D las de los puños imperiales dirige una acción de abordaje contra una de los naves de los devolvores de mundos conocidas como la Bloody Spank y la toma de hecho toma la nave tiene éxito esta misión de abordaje de los puños imperiales y hacen incluso que la propia nave empieza a disparar contra sus naves aliadas entre ellas utilizan la nave caota para dispararle a las demás naves caotas que están alrededor de ella otra fuerza por Hibo por Hibo Genkan de los cicatrices blancas que destruye prácticamente dos cruceros de ataque caotas en cuestión de minutos etcétera mientras tanto el grupo Terrondar junto a tres de sus naves de guerra principales se dirige hacia lo que es la conquistador para destruirla las tres naves convergen en lo que es la conquistador como tal la conquistador simplemente lo que hace es recibir el golpe de frente y recibir el ataque e incluso atacar el tomar la iniciativa destruye por ejemplo a lo que es la con una sola andanada prácticamente deja bastante mal herida a la nave clase Oberon Veracity y hace que también la Blade of Aquilan tenga que retirarse del ataque utiliza las Ursus Claw para agarrar a la nave resplandeciente que es la nave como tal insignia de lo que es el grupo de batalla Terrondar y jalarla ahí siguen las famosas garras de oso las garras de Ursum o de Ursus que son estas pinches garras que recuerden la conquistadora que es como para agarrar las naves y jalarlas hacia ella muy al estilo devoradores de mundos incluso vemos como Andron sale despidido de la conquistadora a volar y también este pinche Angra en una parte pasa una fragata imperial y en vez de esquivarla así como le hizo cuando estaba luchando con Sanguinius y pasa un Thunderbird lo que hace Angra es literalmente atravesar parte del puente de la nave así a la verga de un lado a lado y hacer que la nave finalmente se queme desde adentro bueno que hay una reacción en cadena que destruye la nave la fragata imperial o sea no mames está haciendo lo enfermo que se pone este Angra y Angra de hecho le están disparando todas las naves imperiales hasta cierto punto literalmente lo destruyen o sea lo desmadran a Angra pero Angra pues no puede morir de esa forma Angra simplemente su cuerpo se vuelve a regenerar en cuestión de segundos no pasa nada de hecho se materializa dentro de la resplandeciente del puente de la nave resplandeciente y además destruye la nave desde adentro así pero enfermo el grupo Terron muere en cuestión de segundos cuando se transporta Angra hacia su puente también se pierden algunas naves por ejemplo los cicatrices blancas la corcel de Kumbla y se pierde el grupo de batalla Shen ordena una retirada para para recuperar las fuerzas la exsanguinador también finalmente llega y entra en combate con la flota de Apkondis con la fuerza de tarea Alfae y la fuerza de tarea Erasmus como tal y si tienen bastante éxito en evitar que la fuerza de Dregor del señor del caos Dregor tome momentum y que mantengan el ataque hasta cierto punto bien y las fuerzas orbitales también empiezan a atacar las naves de los deoradores de mundos el exsanguinador toma la iniciativa y ahí es cuando llega el cruceo de batalla de los cabellos grises que abordan de hecho la la propia la propia exsanguinador mantienen el exsanguinador e incluso logran desterrarse a lo que es el príncipe demonio del exsanguinador y destruirla eso sí los 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 cabellos esperan muchos más hermanos de los que quizá estaban esperados perder de los que esperaban porque finalmente es una nave de los devoradores de mundos también entonces si lo que tú quieres hacer es un caído de gris eres muy bueno contra los demonios pero no no son demonios estamos hablando de que te están llegando alguna vez han jugado de stalker sí han visto esas partes cuando les llegan las manadas de perros es eso güey o sea puede ser el más chingón de chingones pero son 500 perros que te van encima güey no es traumático güey sí eso eso es lo que le pasó a los caballeros grises perfecto y exactamente así es como 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 sucede eso por ejemplo vemos que la clarion dayer que era el arca este a la canonesa Kate que se le ordenó interceptarla tiene éxito en interceptarla de hecho la canonesa Kate lidera un asalto en contra de esta arca del augurio también no solo no solo liderando hermanas de batalla sino también otros grupos de space marines y todo el contacto con estos con estos valientes invasores del arca se pierde completamente cuando se supone que la clarion dayer entre en la disformidad pero pues nunca se le vuelve a ver durante el resto de la batalla así que la canonesa Kate y todos los que estaban en esta abordaje pues valieron valieron pito en cierta parte este es lo 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 interesante bueno pues ni modo ni modo desafortunadamente para ellos pues it's it's over it's over para la canonesa Kate y Angro aprovecha para valerle verga toda la batalla digo literalmente él pasa a través de naves destruye va destruyendo naves las que se encuentran que se le ponen el camino suba los puntos y literalmente sale el wey literalmente está luchando contra las naves más que contra los tripulantes de las naves es otra nave pasa pasa toda la mayor parte de lo que es la la flota y se dirige completamente hacia lo que es el planeta y cae como un meteorito así hacia el planeta está haciendo caída así como lo hizo Vulcan hace mucho tiempo en en Macra ahora lo hizo este Angron Angron pero sobre el mundo de Malak Bael y vemos Angron que literalmente cae como un pinche meteorito de sangre fuego y gritos o sea que cae hacia lo que es hacia el centro prácticamente lo que es la fortaleza de luz valiéndole madres te digo Valkyria todo tipo de defensas antieras disparándole Angron mientras va cayendo y mientras lo van destruyendo el mismo Angron se regenera o sea muy pinche OP el cabrón y sí y sí y Angron va abriéndose camino entre ciudadelas entre silos de misiles entre trincheras entre fortalezas etcétera aniquilando todo lo que está adentro Angron continúa hacia lo que es el interior de la fortaleza mientras los propios los clavos del cabrón están pum 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 pegando todavía más en este desmadre hasta que finalmente ya lo que es a la parte interna o la parte central donde se encuentra lo que es el el propio como tal ingenio o digo el motor Apcondis mientras tanto en órbita sigue luchando pues como se puede el almirante Pell también logra tener o ganar un poquito de ventaja contra la flota del arca de la Clarion Dyer la conquistador totalmente llega a la batalla y empieza a luchar sobre la la atmósfera también contra todo tipo de naves tanto de Astartes como 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 de la armada imperial etcétera le ordena la honor de Terra Apcondis que mantenga y junta a la mayor grupo de naves cercanas a él para atraer la atención de cientos de otras docenas de naves caotas pequeñas y empezar a bombardear lo que es la 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 propia ciudadela la propia fortaleza de la luz donde el propio Angron está obviamente incluso sabe que pues muchos de estos van a van a morir muchos imperiales para acabar con ello y aparte van a tener una zona de seguridad para empezar a desplegar titanes en lo que es el este el suelo del planeta ¿no? ¿qué más? por ahí se nos da a entender que pues las naves de los portadores logran de cierta manera utilizando estas red cloth que son parecidas a las garras de Ursun abordar la honor de Terra este hay un teniente de los ultramarines que se llama el teniente Sipion que está a bordo de la nave del propio Opcondis y él está defendiéndolo junto a otros miembros también chingos de robots castellanos del Mechanicum defienden la honor de Terra a lo largo de todos los pasillos y corredores y niveles de la nave pero el teniente Sipion le dice me llegan informes de mis hermanos algunos ya muertos que quien abordó la nave es nada más y nada menos que carne el traidor entonces pues valió verga hasta cierto punto Sipion le dice a Condis si quieres vivir lo mejor que puedes hacer es abandonar la nave corre vete de ahí abandono la nave aquí nosotros nos quedamos nosotros abandonamos el tiempo nosotros sabemos que nos vamos a morir es carne este casi casi pero tú salte tú sálvate cabrón así de carne abordó tu nave es una sentencia de muerte hazle como quieras vas a terminar muerto en cuestión de minutos este digo vas a terminar muerto simplemente la pregunta es en cuánto tiempo en cuánto tiempo se va a tardar carne en llegar al puente este es el desmadre alguna vez han visto ese episodio de huevo esponja cuando está el vigilante de la ola cuando le grita patricio huevo esponja sal de ahí esponja así güey así es la situación sal de ahí corre pero sí pero sí sal de ahí esponja sí no 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 it's over it's over it's over para el buen Apcondis Apcondis finalmente da una orden prácticamente de sí seguir con la batería en 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 órbita pero empezar a desplegar la mayor parte de activos sobre lo que es la la superficie para defender lo que es el motor de el motor qué más etcétera no y pues te digo siguen luchando como pueden miembros de las casas de cabios de Terry en el más de batalla de la orden de la señora mártir guardias centros de regimientos imperios como los dead corps de Creek de artillería de Ulatu que intentan mantener a los titanes también a los titanes traidores porque los traidores también ya empiezan a desembarcar titanes y otras fuerzas además de ingenios demoníacos del dark mechanicum que también logran hacer como tal desembarco y vemos ahí incluso como muchos regimientos de Creek deciden así casi casi inmolarse contra titanes para que distraer a los titanes y que las fuerzas y las armas antititanes puedan destruir a los titanes traidores mientras el mismo Andron va por ahí desmadrando de hecho hay una imagen muy buena ahí sale en el sale en el codex de devoradores donde es de hecho la batalla de Malak Bael donde se ve así Andron literalmente saliendo así como entre la nube de armas entre la nube de fuego y de humo y de pólvora y de proyectiles que está saliendo y nacen los dead corps de Creek así abajo viendo a lo lejos Andron así bien enfermo de hecho aquí ya la de la bandilla la pueden estar viendo en lo que es el el este el overlay y ahí se va a ver pero no o sea bien cabrón y toda esta parte en el hemisferio sur está siendo atacado por nada más y nada menos que el Lord Invocatus quienes conozcan al Lord Invocatus también conocido como el el jinete del apocalipsis entre otras cosas es un señor del caos que va montando un yogurnaut de Korn al guruto se llama el este el el yogurnaut que de hecho es esta miniatura que a muchos les gustó que acaba de salir que le renovaron más bien la miniatura que es este cabrón que va sobre su sobre su este sobre su yogurnaut que es este Lord Invocatus que es un o sea tiene hasta potencial para una propia capsula la verdad es que hasta huele el cabrón algo así bastante interesante si no no hasta huele si pues si casi casi bueno más bien el vuela o sea vuela y al parecer le abre camino eso a los otros volar no es como su manera de asalto no es como y como vamos a caer ahorita yo les hago el camino no es como que chinga que pedo contigo los que están luchando contra el personal son los hijos de Medusa que es este capítulo hasta artes descendientes de los manos de hierro y los puños imperiales sin mucho éxito la verdad destruyendo cada posición que los puños imperiales fortifican finalmente apkondis y el honor de terra lideran una punta de lanza un ataque de baja órbita contra la conquistador destruyendo bastantes de las naves enemigas en el camino dejando prácticamente lo que es la este bastante digamos huérfana la conquistador sin naves aliadas y empiezan a luchar entre ellas vaya que la conquistador recibe bastante 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 chinga bastantes golpes bastantes golpes incluso la la conquistador se revela contra los tripulantes y no queriendo ser destruida prácticamente activa sus motores disformes y se escapa se escapa de la batalla la conquistador lo agarra ahí te veo este pero finalmente para 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 condis lo último que logran detectar las demás naves de la nave del comandante del señor de la flota es una transmisión donde está dando sus últimas órdenes las órdenes que puede esta condis se escuchan en el puente disparos gritos este hachas y nada más se escucha este en este en el fondo no gritos de un tal de un tal astartes como se llama muy famosillo ahí entre los seguidores de Korn este que nada más dice mata machaca y quema kill mainborn este y al último que se escucha de Abcondis y Abcondis es asesinado por Karn y su séquito de Karn cuando estos finalmente llegan a su puente y ahí queda la historia del almirante Abcondis murió como un héroe murió a manos de uno de los más grandes duelistas de la galaxia guerros de la galaxia entonces también que darle eso ¿no? mira que tuvo huevos que están sacando en toda la superficie de Malagbel permite que muchos demonios de Korn empiezan finalmente a manifestarse incluso con el propio energía del motor ahí presente si a lo mejor muchos demonios son destruidos al poco tiempo pero también se vuelve así como una forma de compensación pues el pinche derramamiento de sangre está permitiendo que muchos demonios surjan luchen quizá un poco hasta que sean destruidos quizá por las energías del motor pero se haga este círculo de que siguen apareciendo más demonios y más demonios y más demonios y mientras haya más derramamiento de sangre todavía se va potenciando más esto etcétera etcétera incluso el propio Angron es capaz de invocar a 8 devoradores de almas a la verga imagínate Angron y esos 8 cabrones este que empiezan a hacer esta pinche hueste que va rompiendo lo que es el anillo de la ciudadela y finalmente llegando a lo que es la puerta incluso del 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 sanctum de lo que es la de lo que es la del motor final rompen lo que es la la puerta acaban con las fuerzas imperiales principalmente fuerzas imperiales que estaban fortificando la zona ya dijimos que mientras tanto en órbita crom y sus cabrones grises ya acaban de destruir a dreagor y de ahí ellos hacen un ataque relámpago hacia lo que es prácticamente el motor para evitar y intentar acabar con Angron como tal y bueno vemos que se da la batalla prácticamente entre lo que es dentro ya de lo que es la el 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 motor en la parte central vemos ahí la muerte de la inquisidora de la inquisidora glory cuando es literalmente decapitada por un por uno de los devoradores de almas con uno de sus látigos el propio crom y sus caballeros grises pues ya en un último ataque ya desesperado intentan atacar a Angron y a los devoradores de almas en lo que es la zona central tienen éxito acabando con algunos devoradores de almas otras zonas decidas por los propios devoradores o por el propio Angron incluso Angron finalmente acaba con la vida de crom bastante bastante rápido este que digo el crom hasta eso le dio tres golpes así directos que hasta pendejaron a Angron así con su pinche thunder hammer así pum si le da un cueco en la barbilla que lo deja así medio pendejado luego haciendo en el estómago le da uno en la cabeza y Angron ya es cuando la agarra y la corta en la mitad creo al pinche este crom así con con la espada digo con el hecho mientras tanto en el corazón estigió el arca del augurio que habíamos dicho que estaba bajo las órdenes de Apofari Queen están retirándose la batalla cuando de repente la nave empieza a cambiar totalmente desde adentro y se materializa nada más y nada menos que Bastor el arquifano dentro de lo que es el arca bastante dañada Bastor con su poder de la tecnología repara lo que se puede incluso los propios mil hijos se quedan así como en un momento se acaban de robar la nave incluso intentan llegar hasta donde está Bastor y Bastor simplemente pone trampas cierra corredores heteros de la nave pone golems de hierro a defenderla y hacer mierda a los mil hijos Bastor bastante tranquila manejando la nave así chiflando bastante feliz de la vida mientras maneja la nave de vuelta hacia lo que es Malak Bael mientras los mil hijos desesperados por recuperar el control de su arca y Bastor simplemente cerrándole los corredores encerrándolos asesinándolos con las defensas de la propia arca al final recordemos las arcas solo le responden a Bastor a final de cuentas si te la podrá prestar Abaddon y Bastor para llevar a cabo tus tareas pero si Bastor decide presentarse en tu este en tu arca él es el gerente él es el dueño él es el que te dio la franquicia en primer lugar entonces él puede hacer lo que quiera con ese finche arca de arca de laburio ¿no? sí es lo interesante pero bueno pesadísimo el Bastor pesadísimo sí, sí sí y lo que hace también en Magma antes de morir es amplificar lo que es la energía de lo que es el motor eso de hecho evita y básicamente destruye a la mayor parte de los demonios de Korn que acompañaba a Langron solo queda él y los otros ocho devoladores de almas que incluso se empiezan a retorcer en dolor del poder del motor pero incluso esta propia ira y este dolor como que reinvigora a Langron o sea le sale una jugada en contra una jugada de doble filo una jugada de doble filo para la Inquisidora que termina y desemboca en su muerte desemboca en la muerte de todos los Tempestus Aeons que defienden junto a ella lo que es la zona principal la de los 60 caballeros grises que quedaban bajo el liderazgo de Kron y el propio Kron pero sí te digo este finalmente ellos mueren ¿no? y finalmente cuando ya está libre de obstáculos Angron se mueve lo que es el centro del motor coral y le da con su hacha en ese momento toda la ira condensada de Angron de toda la batalla toda la pinche derramamiento de sangre que había surgido pues en todo el sistema de Malak hace que hasta cierto punto Angron se transforme en un conducto supernatural entre el materio y el materio cuando el cabrón pega contra o da su golpe contra lo que es el motor no solo canaliza su propia energía sino que incluso canaliza la propia energía del propio Korn o sea incluso el propio Korn se aparece como en la mente de Angron se materializa incluso si lo quieres ver de cierta manera y con su propia espada prácticamente es como si apuñalara al motor incluso el propio Angron en ese momento te lo cuento muy cagado porque el propio Angron como que siente la presencia de Korn detrás de él así como incluso la mente de Angron de ser un primar que es un demon de 10 mil años no puede compararse contra la entidad que está detrás de él a la que el propio Angron incluso quiere voltear a ver para recibirla de frente y todo pero no se puede porque es el mismísimo Korn que literalmente se materializa a través de Angron casi casi y él termina de apuñalar a lo que es la al motor de hecho es eso que haga una pinche explosión carmesía a lo largo de todo lo que es el sistema el planeta principalmente Angron de hecho y todos los demás devoradores de alma son destruidos completamente incluso el propio Angron solo queda su conciencia ahí sin cuerpo ahí como flotando etcétera etcétera incluso en esa parte viene muy muy interesante de que el propio Angron es como de casi casi dice ojalá esta ya sea mi muerte verdadera ya aquí acaba el sufrimiento y la verga de esta manera cierto hasta punto tan gloriosa como que Angron ya que me muera así como Dante pero pero no ahí queda como su fantasmita digamos flotando demoníaco hasta que finalmente ya se regenera y se expande esta gran maldición del asesinato la murder course literalmente el planeta se rompe así como Cadia se rompe literalmente se reparta la mitad se parten fragmentos del golpe que le da Korn eso hace que aparte de la presencia de Korn y todo el golpe psíquico el backlash psíquico hace que se reparta a través de toda la flota con todo el sistema de Malak y también algunos sistemas cercanos que cualquier miembro digamos sano incluso imperial en ese momento que estaba a lo mejor no estaba en el Malak Vile estaban luchando en órbita contra las otras naves etcétera caen bajo esta esta maldición esta enfermedad en la cual pues literalmente se vuelven locos se vuelven locos y se empiezan a matar a cualquier cosa que esté cercano a él nos habla por ejemplo del comandante Ignatius Pell que a mí me he visto que hasta este cierto punto ya ha sobrevivido muere siendo comido por sus propios compañeros de tripulación este entre otras cosas todo Space Marines hermanas de batalla guardias imperiales Sions Tecnomagos Esquitari servidores todos 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 caen bajo el influjo de esta maldición curiosamente se nos dan a entender de que hay ciertos individuos incluso así tripulantes que no caen bajo esta maldición por alguna extraña razón pero que al poco tiempo son asesinados por sus compañeros o sea no caen pero son asesinados inmediatamente por sus compañeros que también quedan así como Berserker sin mente que simplemente están viendo que matar y eso se expande a lo largo de todo el sistema Malak aparte los pedazos de Malak Vail terminan destruyendo los demás mundos vecinos rompiéndolos como si fueran metrullitos gigantes que impactan contra ellos digo hasta como dicen quizás los más oportunos fueron los que ya estaban muertos para ese entonces este si si no 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 luego nos va a entender que los únicos que se mantienen libres de esa maldición son los custodes los caballos grises y las hermanas del silencio al ser psychic nulls entonces son los tres únicos que digamos se mantienen aquí no había custodes ni hermanas del silencio luchando o por lo menos hasta donde sabíamos los caballos grises fueron aniquilados completamente toda esa cuarta digamos toda la cuarta demanda casi fue terminada junto a su capitán bastante golpe un golpe bastante fuerte también para los caballos grises ahora si no tuvieron éxito para acabar con el propio por el propio Engram y si te digo la locura toma lugar en la mente de todos los sobrevivientes imperiales que entran en esta como locura berserker luchando entre ellos de hecho toda la flota cuartus es perdida completamente o sea de hecho la flota cuartus se declara posteriormente a esto excomunicato y traitoris porque esto es infectado por esta maldición pues si digamos va a haber algunos grupos que a lo mejor estaban presentes en la batalla de Malak que van a quedar sin corromper y van a ser leales al imperio pero en teoría ya se darán estos grupos de otras flotas pero la gran flota cuartus digamos porque la gran flota cuartus no es destruida muchos pedazos de la gran flota cuartus quedan sobre Malak pero los que quedan pues quedan completamente locos y quedan como traidores porque están bajo el influjo completo de lo que es el dios de la ira del dios de la guerra entonces es lo bastante interesante de hecho la parte final del libro nos cuenta desde la perspectiva de otra zona de guerra completamente ajena a lo que es la zona de guerra que acabamos de ver del sistema de Malak pero que es cercana donde vemos grupos de la guardia imperial de Astartes de hermanas de batalla y como en el momento en que Malakbael es destruido por Korn literalmente por Korn se expande esta maldición del asesinato incluso llega hasta esos sistemas vecinos que no son propio Malak y vemos como entre guardias imperial se empiezan a asesinar entre comisarios entre Space Marines entre hermanas de batalla entre antiguos camaradas de hecho está muy épico porque se supone que los imperial estaban a punto de hacer el ataque final que iba a desembocar en la victoria imperial completa sobre la paz de ese planeta y nada más de repente sale la maldición del asesinato y todo ese ataque que iban a hacer se va a la mierda porque se empiezan a matar entre ellos los propios imperiales entre Astartes entre guardias etcétera etcétera y bueno ni modo te digo se corrompen 80% de todos los grupos de batalla Alfae Betaris Dominus Fortrax Hirasmus Hobia Killogs etcétera 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 Scheng todos caen en excepción de los caballos grises las hermanas del silencio y los custodes en realidad los inmunes aparte de esos digamos miembros como curiosos que salieron ahí que la maldición no les hizo nada eso es lo más curioso yo creo de esta parte porque estos no les hizo nada no son custodes no son hermanas ni son ni son caballos grises eso no lo sabremos quizá porque pues todos ellos fueron asesinados y creo que nunca lo vamos a saber y bueno qué pasa con con Bastor Bastor está así a huevo así como viendo porque Bastor incluso ve cuando cuando literalmente Khorne se materializa y desmadra Malak Bael y Bastor está así como de mmm curioso él es un propio entidad ajena entonces él no le trae nada del influjo ni nada más como de mmm curioso este como que eso le da un poco de asco así como de no mames que asco chico y ya el weinaba se va acercando hacia finalmente lo que es parte de lo que es la los restos de Malak Bael de este de esta espiral geotérmica que tenía el motor como tal empieza a formar de hecho una escalera a partir de partes de la de la del arca del augurio en la que está se lo lleva finalmente como a esta zona central de Malak Bael y ahí toma una piedra negra del núcleo de Malak Bael con la cual se la lleva se mete al portal la disformidad a bordo de lo que es la 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 propia arcaza de batalla digo el arca del augurio y se va Baister se retira pero obtiene ese premio ese pedazo de la llave que tanto quería pero que decía no mames yo solo no puedo y el que Abaddon le dice no pues no te preocupes Angron va para allá este al final a Abaddon no le importaba en lo más mínimo lo del motor en teoría bueno parte Abaddon ya sabía de antemano que Angron se iba a dirigir hacia Malak Bael para destruirse específicamente y que Baister iba a obtener el pedazo de la llave una vez que la batalla ya acababa quizá no sé si Abaddon se esperaba que literalmente se materializara eso ya es otro es otra tangente en la cual nos podemos salir pero pero bueno este es lo es lo más interesante es lo más interesante y eh pues Angron Angron simplemente se rematerializa y y continúas otra vez pero bueno vaya que vaya que shit happens shit happens la mierda acaba de hacer acaba de pasar un un episodio bastante mierda para el imperio no solo perder una flota una flota indómitus en una sola batalla en cuestión de horas como lo es la cuartus de hecho incluso ahí no me acuerdo donde lo vi era oficial eso si me acuerdo que al perder la flota indómitus cuartus prácticamente el imperio perdió si sería muy pequeño 3% de su total de fuerzas pero estamos hablando del imperio si estamos hablando del imperio o sea pero aún así 3% es un puterísimo para los imperios es una flota es una flota entera de la cruzada de indómitus estás hablando de cientos de miles de naves de miles de millones de combatientes cientos de grupos de batalla no mames 3% si ustedes digan no mames no se perdió 3% pues si wey o sea nada más eso es un chingo o sea si tomamos en cuenta lo que son las fuerzas militares del imperio es un putero en una sola batalla estamos hablando en unas horas 3% de las fuerzas imperios fueron destruidas en cuestión de horas si o sea tú multiplica nada más esas horas wey y eso se podría haber extendido al 100% en cuestión de días así así te la pongo wey para que se den cuenta de la dimensión de destrucción que hubo fue algo increíblemente pesado increíblemente difícil es algo que nunca se esperaban incluso Abaddon creo que no no se lo esperaba pero si o sea esto estuvo pesado esto estuvo horrible yo creo que todos los de los fanáticos de de Angron están en este momento diciendo no leo lloros en todos los foros de internet es de esa situación muchachos es que los los fans de Angron tienen poder ahora esto es lo que querían hay que hay que hablar claramente del elefante en el cuarto no o sea lo pinche upí que ponen a Angron en esta parte o sea realmente Angron se carrea toda la batida de Malak baila el solo o sea o sea realmente casi todo el asalto sobre lo que es el motor lo hace el solo es hasta casi casi la parte final donde ya llegan refuerzos llegan los demonios etc el wey prácticamente se desmadra naves como si fuera como si fuera otro Astartes de una mamada así este digo o sea es Angron entiendo esa parte entiendo que sea una pinche fuerza casi casi de la naturaleza ya para este punto pero bueno también digo si me cuesta también de esta parte de a la verga deberá ser casi casi no él no se vuelve el avatar de Korn se vuelve el conducto de Korn puede ser que es lo mismo un avatar y un conducto vamos a dejarle por unos momentos la galaxia observó a Korn levantarse y y yo digo y levantar su espada si o sea era algo que era algo que nunca se levantó el gordo era algo que nunca había visto no entiendo que persona pudo haber resistido esto porque está bien como que eh o sea no entiendo como puede resistir ese tipo o sea se supone que ver a un dios del caos te vuelve loco entonces sentir la energía del caos te hubiera hecho algo pero no sé tal vez gente con una voluntad acá bien cabrona o algo así quién sabe o sea quién sabe qué estaba pasando pero eh yo digo que todo esto va a llegar a la eventual eh o sea lo que estamos viendo o sea mataron a un astronomicón básicamente lo utilizaron para el caos yo digo que lo que van a querer hacer es agarrar el astronomicón y hacerlo del caos yo digo que ese es el gran cambio que va a haber yo digo que así van a esparcer su palabra yo digo que así es como le van a partir la madre muy feo al imperio pero aún así el imperio va a continuar nada más que fragmentado porque al perder el astronomicón pues obviamente se pierde esta unidad que tienen pero la humanidad ha aguantado muchas cosas la humanidad aguantando un mundo sin astronomicón y viaje por el warp así que yo creo que nada más va a ser unos años difíciles pero yo digo que todo todo esto yo digo que el gran cambio de paradigma va a ser eso entonces pues quién sabe ahora sí que con la última con la última carta de la galaxia volteada me imagino que es eso o sea es literalmente un cambio de paradigma completo el mundo volteado en el tarot significa eso entonces como que algo te va a cambiar esta te como que pendiente y están haciendo angron muy cabrón están haciendo angron muy cabrón entonces yo digo que ese güey va a ser el que va a dar el golpe final a qué quién sabe y si nos vamos a ver acá como había como que una idea de hacer al emperador no un literal emperador sino más bien como que este dios que no sabemos si nos responde o no y cosas por el estilo y que o sea y que todo es como más un rumor entonces yo digo ah bueno matar al emperador y de alguna manera ser claro que no sabemos si va a volver o no no sabemos si está en el en materia o no yo digo que eso da como para mucho material donde tenemos un imperio todavía más religioso porque no es como ah sí pues ahí está el emperador en tierra y está literalmente ahí su cuerpo ahí está su cadáver y responde y gracias a él podemos viajar en el astronomicón y se ha dicho que hace milagros y cosas por el estilo o sea no es tan claro no es como que holy shit o sea como que no sabemos qué onda no sabemos si eso fragmenta el imperio si cree diferencias de cultos yo digo que van a hacer eso de fragmentar el imperio bien bien porque puedes hacer muchas minis porque puedes hacer minis muy variados de todo eso y yo digo que es así de ah no más nuevas minis del imperio y todos así de oh sí entonces como que me imagino que por ahí va pero no sé siento que no quiero hablar sobre todo cuando mañana tal vez me caiga en la boca entonces vamos a ver qué pedo pero bueno entonces pasamos a las 5 de 5 ya para terminar este programa vamos con la primera de Road Trader Nail dice 5 de 5 sabiendo que en junio julio vendrá la décima edición de Warhammer el tabletop ustedes que opinan del rumor que los códex desaparecerán y solo quedará un códex por fracción creen que será un momento para comprar códex de hecho muchos muchos juegos hacen o sea hacen de esa manera o sea de que cada o sea de que cada facción tiene su códex pero hecho y derecho tal vez lo mueven todo a digital tal vez lo quieren empezar a mover a todo lo de las apps porque todo el mundo está haciendo eso y también es una manera que puedes empezar a cobrar cositas chiquitas así ay tan barato ah mira y hay un extra ay está barato y no sientes tanto el golpe aunque yo creo que también van a vender la versión física porque están muy bonitos y a mí me gustan mucho a mí me gustan mucho esos libros están bonitos como chingados pero creen que será el momento para comprar códexes no a menos que quieras siempre estar jugando lo más adelantado lo más nuevo lo más no sé qué pues dale pero hay gente jugando cuarta edición de Dungeons and Dragons con sus primos o sea no veo que no te limites por eso ah sí entonces entonces no o sea yo digo que no te limites o sea más bien compra los códexes de la edición que más te gusta o sea no siempre tienes que estar atento a lo nuevo y cosas por el estilo tratemos de a pesar de que esto es un podcast al final de monitos de plástico no nos atemos tanto al consumismo simplemente juguemos lo que queramos pues eso es todo lo que digo si tu el hobby si tu si tu primo tiene un plátano y dices Ariman tú dile ok lo cuento sé que Ariman es un poquito difícil de conseguir así que ese plátano por hoy es Ariman como chingados le dibujas le pones tantita cenicita al plátano y listo ya salió acá de los de los compas le está cayendo ok exacto entonces si wey este yo soy de la idea de lo mismo wey el hobby es el hobby si quieres manejarlo de una manera u otra está bien wey es tu hobby y no todos ganan las mismas misiones entonces también depende que puedas jugar hay gente que quiere luego poner imperio contra el imperio wey y en el lore eso no pasa tanto pasa pasa pero pues se vale wey si quieres echarte una partida de ultramarines contra puños imperiales wey o cosas así es tu hobby wey no te definas mucho por lo que dice un canon o un lore pero no llegues al extremo de hacer este colegio a las primarcas por favor pero si oh no primero fue fan of high school ahora es warhammer high school no no mames una morra una vez me dijo así de ay deberías de ver eso está muy padre y como me quería coger a la morra pues le dije ah va no mames que cosa tan pinche horrorosa la fan of high school y yo dije no mames esto es lo más feo que he visto en toda mi puta vida wey entonces no la delante de un chico y dije ah si la vi como fregados pero bueno y vamos a la siguiente sato 55 creen que algunos de los malhechos del capítulo no puedan superar el rubicon primarios dante ah cierto cual cual sería y porque digo me esperan ser a que dante no lo pudiera pero pues ya me quedo claro que lo dice yo no tengo digamos un candidato que diga no eso no lo puede pasar si ya lo pasó dante pues lo pueden pasar cualquiera en mi opinión entonces pues no o sea si digo si dante lo pasó ya todos lo pueden pasar sería muy irónico que maten a cato sicarios así o sea o sería muy irónico o a tiberos tushan tushan no pueda pasarlo que tiberos no pueda pasarlo que el molok no pueda pasarlo ehm sí krivna ya lo pasó creo tiberos creció demasiado y y se ahogó se sofocó de su propio peso exacto o sea es que se supone que o sea si alguien tiene ventaja de pasarlos con ellos ¿no? sí exacto ajá exacto güey no vamos sí o sea digo yo yo dante es como el más viejo el más jodido el que más heridas de la data tiene si pensaba en alguien que no no lo no lo podía pasar era él pero ya me quedó más claro que sí lo pasó entonces pues que nos queda ¿no? si él lo hizo pues que no lo puedan pasar los demás podría decir Grimnar pero este creo que no lo ha pasado ¿sabes qué es lo que pasa también güey? ah Grimnar está muy roto para ajá exacto o sea o sea Grimnar si lo yo creo que si lo van a meter eh ¿a quiénes no van a meter? o sea ya es como no no bueno en realidad no lo necesita pero yo creo que si van a para decir que no ah mira este no lo pasó se van a inventar un capítulo X y van a decir si el maestro del capítulo de los uñas pinzantes no lo pasó queda bien para narración o sea si de un un nuevo capitán en un nuevo capítulo donde el pasado se murió y pues va a tener que lidiar con esto nuevo ¿no? entonces es como que o sea eso si se me hace o sea para una buena historia de que no pues vengo a esto y pues ¿cómo me adapto ¿no? a este nuevo a este nuevo capítulo ¿no? ¿cómo le llego a estos Space Marines ¿no? o sea básicamente eso ¿no? de que o sea es bueno pero pero para matar uno si sería como que no siento que simplemente lances una moneda y decidas o sea es muy a propósito de que querías hacer algún pedo narrativo o algo por el estilo pero bueno ya contestamos la mayoría del resto de las preguntas 5 de 5 con lo que hablamos de hecho fueron bastante predecibles sus preguntas nada más una de Killemall dice 5 de 5 si se pudiera morir el emperador bueno si se muriera el emperador pero la gente lo siguiera adorando eventualmente formaría un nuevo emperador de la disformidad y digo que seguirías alimentando al egregor del emperador en la disformidad ya sea el nombre que tenga ya sea el Star Child ya sea como como le quieran llamar o el nuevo nombre que tenga obviamente se seguiría alimentando yo digo que simplemente estaría ahí pero sería interesante saberlo o sea no tenerlo tan obvio como ah pues es que ahí está y se fue y está comiendo una mesa larga larga o sea tener un poquito más como de wey no sabes si en realidad tus rezos están funcionando o algo por el estilo eso se me hace todavía más pero se me hace todavía más Grim Dark o sea de que él está rezando a un literal muerto emperador que no sabe si te va a responder o no es como que eso se me hace todavía más como que más del humor de Warhammer pero bueno eso sería todo yo 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 digo que sigue siendo la misma entidad sigue siendo el anatema para el caos sigue siendo pues el mismo concepto entonces acuérdense que para ese aspecto de rezos de de entidades son conceptos no son personas no son seres son el propio concepto entonces puedes matar a puedes matar al hombre pero no la idea wey a eso me refiero así es así es pero bueno entonces una pregunta rápida nada más que tengo una pregunta es de Kyle tiene una pregunta de quien es el casco del space marine que tiene abadón de trofeo en realidad no hay un nombre como tal es un casco genérico de un space marine muchos pensaban que era alguien un personaje importante o no sé un señor de capítulo que mató pero no no en realidad no son las artes en específico es un nada más porque hasta digo hasta cierto punto puedes cambiar el color de ese casco si te gustas ajá exacto puede ser puede ser ultramarín puede ser puño imperial puede ser tiene más creo que tiene dos y unos cuantos cráneos pero si no no es un space marine en específico pero bueno eso sería todo gracias por tu pregunta que no piense nada si se llamaba juan y no 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 es algo completamente murió en la batalla de octalarius prime una mamada sin ar este no no es nadie pero bueno entonces ustedes están escuchando este episodio el miércoles esperen el fin de semana otro episodio de Gabriel Zed y los bueno más que nada Gabriel Zed y los desgarradores de carne un nuevo buen episodio dos horas nuestras cápsulas cortas ya ven lo que pasa a veces jeje entonces les vamos a recomendar mucho ese episodio y si nos están escuchando después ya saben que todo está en Spotify también ya se subió a Spotify el de Gorka Morca entonces definitivamente ahí se los recomiendo ya saben que nos pueden encontrar en Spotify y YouTube principalmente también estamos en ebooks nuestras comunidades están en Telegram y también estamos en Patreon si nos quieren apoyar y también acabamos de subir un arte muy chida que espero que pronto la podamos publicar no mames se la super dio el Void de como se llaman las dagas de mi clan y yo así de hola pinche nombre mamalón que es básicamente Space Marines Aztecas entonces es como que ah no mames me agradó me agradó mucho la idea tal vez ahorita con esto del Imperium Nihilus y cosas por el estilo tal vez ya podamos meter este tipo de como que Space Marines más primitivos porque pues la pinche tecnología está de la mierda eso me gustaría mucho definitivamente pero pues bueno eso sería todo de mi parte y Ross pues bueno gente ya saben los queremos mucho espero que pasen un hermoso día noche mañana no sé disfruten el programa en el camino en la cocina todo esto mientras cogen también se puede entonces pues sí sangre para el dios de la sangre cráneos para el trono de cráneos vayan a ver si quieren la el súper resumen que le hice ahí con Chris de este mismo como evento está en el canal de Chris la verdad este estuvo me divertí un chingo haciendo ese ese como resumen y pues sí espero que que el disfruten mucho pasen la chido y ante la furia simplemente digan es de chill esperemos esperemos que funcione y si no funciona pues ya saben esperen un hacha en su cráneo que los parten dos o tal vez no porque Angron quizá no no existe o sí o sí a ver a ver qué les trae de Navidad ajá entonces cuídense un chingo los quiero un chingo y este pues lávense los dientes porque si van a estar gritando sangre para el dios de la sangre mínimo háganlo con buen aliento cuídense pues gracias Raz gracias Kench una vez más acabamos otro episodio de WPP y en esta ocasión acabamos el de Arkas del Augurio Angron esperamos que les haya gustado preparándonos ya para el siguiente que va a ser el de Arkas del Augurio Bastor pero va a tener que esperar yo creo una o dos semanas hasta que consigamos prácticamente lo que es el 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 códex bueno el libro más bien que bueno se los vamos adelantando este nos papearon efectivamente nos papearon Velacor estoy viendo a ti pero bueno esperen más cápsulas esperen más cosas esperen también los anuncios que vamos a ver en el canal en Telegram de lo que salga mañana en la Depticon entre otras cosas más y pues simplemente nos estamos viendo ya están nos pueden encontrar en Telegram en Spotify y Vox en YouTube obviamente y pues gracias a todos por su apoyo denle like compartan con quien gusten con quien vean que vale la pena compartir este gran universo que es Warhammer 40.000 y Warhammer Fantasy porque no solo nos dedicamos a 40k sino también a Fantasy y pues nada les deseamos salud y victoria y que el ángel rojo los acompañe y que el ángel rojo Gracias por ver el video.